Buenas noches, ahora sí, bienvenidos a Gente Maravillosa. Esta noche tenemos el orgullo y el honor de tener a Niña Pastori y a un público que no sé qué se ha tomado, pero yo quiero dos de eso. Desde la azotea, el nuevo trabajo de nuestra paisana, tres Grammys, madre mía, qué difícil es eso. ¿Cuatro? Pues me parece muy bien que me haya equivocado y así me corrige. Cuatro Grammys. Cuatro, cuatro. Eso es dificilísimo. Sí, la verdad es que sí, estoy muy contenta y bueno, mira, son reconocimientos que al final te ayudan a, no sé, a tener un empujoncito ahí de seguir. Te voy a hacer una pregunta, si tú no quieres no me contestes. ¿Qué edad tienes María ahora mismo? 39. ¿Cuántos años llevas tú? Yo llevo, mira, empecé con ocho a cantar, 31. ¿Y con ocho años ya te llevaba tu madre por los escenarios? ¿Tú eso cómo lo vivías en ese momento? Pues yo lo recuerdo, a ver, con responsabilidad, fíjate, siendo pequeña lo recuerdo con responsabilidad. No lo veo como un juego, como una cosa que no sabía dónde estaba, no. Yo creo que yo era muy consciente de lo que hacía, a ver, dentro de que tenía ocho años, pero yo sabía que me subía a un escenario y que eso me decía un respeto y que había que hacerlo lo mejor posible. Y yo recuerdo subirme desde muy pequeña con mucha responsabilidad. ¿Se ha ganado nuestro respeto y nuestra admiración? Sí. Dicen que es maravillosa. Gracias, bonita. No solamente lo piensa usted, señora, lo pensó Camarón, lo ha pensado Alejandro Sanz, lo piensa todo el mundo. Bueno, hoy tenemos una noche que no es una noche cualquiera. María, ¿qué harías tú si tú entras en un bar, en un restaurante, con tus chavales? Arañarle ya sin saber lo que va a pasar. Y de repente ves como una hija, fíjate tú los abuelos lo importante que son a la hora de cuidar a nuestros hijos, ¿no? Dejas a las niñas con tu madre. Si de repente tú eres testigo de un momento en el que una hija le está recriminando a su madre, a la abuela de las niñas, que no lo está haciendo bien y empieza a decirle que ya va a dejar de ver a su hija, ¿no? Esa es la escena que os proponemos. Y de esa escena, que es muchísimo más grave de lo que estoy contando, surge la primera persona maravillosa de esta noche. Así que vamos a compartir con todos vosotros la primera cámara oculta. El velador de este bar de San Juan del Puerto será el escenario donde grabaremos nuestra cámara oculta. Para ello necesitamos a dos actrices. Soy Paki, soy actriz. Y hoy hago de una abuela que aunque lleva toda la semana cuidando a su nieto, su hija no se lo agradece y encima le habla más. Soy Pérez, soy actriz y voy a interpretar a una mujer que cree que su madre tiene la obligación como abuela de cuidar de su nieto, aunque esto suponga abandonar su vida. ¿Encontraremos a una persona capaz de enfrentarse a la hija y dar la cara por esta madre y abuela? Vamos a comprobarlo. Empezamos a grabar nuestra cámara oculta. La hija empieza a regañar a la madre por la ropa que le ha puesto al niño y por la comida que le ha dado. Junto a ella hay tres mujeres. Veamos si las actrices consiguen captar su atención. Mamá, ¿qué le has puesto al niño? O el chanda. ¿Cómo que el chanda? Si el chanda es para estar en casa. Mamá, tienes cosas de bombera, ¿eh? Es que esta mañana se ha hecho al biberón encima y lo que había en la bolsa era esto. Mamá, lo que había en la bolsa y... He tenido prisa y no te he podido hacer otra cosa, pero tú no puedes ir a mi casa a coger otra ropa. Pues no caigo, hija. ¿Paso tienes la llave, no, hija? Pues no caigo. ¿Para qué te crees que te dio la llave? ¿Este niño por qué está tan impertinente? ¿Se ha echado la siesta? ¿Y este niño por qué está tan impertinente? ¿Se ha echado la siesta? No, que va, no ha querido dormir. ¿Cómo que no ha querido dormir, mamá? No ha querido dormir. Mira, me llevo por aquí un rato con el niño, dándole paseo y... Pues no lo habrás hecho bien cuando no se ha dormido, porque el niño suelo de la siesta, el niño duerme todas las mañanas, ¿no? No hay que ser tan estricto con los horarios. No hay que ser tan severa con el horario, hija. No hay que ser tan estricto con todo, con la comida, con los horarios. ¿Qué le has dado de comer el niño? El niño, el potito de pescado que me dejaste allí, que era el único ya que lo que tenía, el último que tenía. Uf, mamá. Vamos a ver, hoy no es lunes, mamá. Los lunes que come el niño, te esnera, ¿no? Y yo qué sé, hija, ya estoy ya... Yo no te he pasado un papel con lo que tiene que comer el niño cada día. ¿Tú qué pasa, que te lo tomas a la torera o qué? No, pero es que era el único que tenía. Hasta el momento, la mesa de al lado no ha hecho ni dicho nada. ¿Se estarán enterando de la situación? Apretamos un poco más. Oye, escúchame, este fin de semana ha quedado con Rosa. Pero es que tu padre ha cogido la... Le han hablado allí la asociación. ¿De qué? De ir este fin de semana a un viajito. Tu padre ha dicho que sí. La hija no quiere que su madre vaya de viaje. Quiere que se quede con el niño. Las mujeres, ahora sí, se están enterando. Pero, ¿se atreverán a decirle algo a nuestra actriz? ¿Tú y papá está ahí antes que yo, entonces? No, hija, tú sabes que nunca vamos a ninguna parte. Y esta vez que se ha deseado, pues si tu padre la niña se lo llevara el fin de semana, digo sí, vamos, me creí que sí, que te lo iba a llevar como te lo tenemos toda la semana. Y en la mitad de la noche... Pero tú me has preguntado, mamá. Si yo este fin de semana puedo estar con el niño o no puedo estar con el niño. Pues ya tú tampoco me habías dicho, yo confiaba en que tú te ibas a llevar este fin de semana al niño. Bueno, pues yo confiaba. Bueno, pues no confíe en tanto y pregúntame, pues este fin de semana necesito irme, mamá. Las mujeres empiezan a comentar lo que está pasando entre la hija y la madre. ¿Pero qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Que también te le des cuenta. ¿Que necesita qué? Descuesta también. A ver si yo tengo planes, ¿no? Vamos a ver, mamá, tú ya has vivido todo lo que has tenido que vivir. Mamá, ¿que tú has vivido ya todo lo que tienes que vivir? ¿Qué ha dicho? Ya tengo todo lo que tienes que vivir. Déjame que yo disfrute de mi juventud o qué pasa, que yo ya tengo que estar en claustrada de lunes a viernes trabajando y encima el fin de semana con el niño. Pedimos a nuestra actriz que se vaya al baño y parece que ahora sí la señora morena reacciona. Señora, señora, perdona. ¿Estoy consciente que le hable a su hija? No sé que su hija está una ya tan... No, 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 estoy consciente de eso, ¿eh? No, no. El niño es de ella, no de usted. ¿Y qué hago? Si es que ahora me invito a el niño a nuestra vida. No, 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 el niño es de su hija, no es de usted. No es de usted. Pues yo ya esté el primero. Estamos locos por medio, lo mejor por eso se aprovecha. Pero es que una ya no lo hace ni... No sabía una. No, no, no lo hace más. Porque busque una chacha. Hombre, ¿te busque una chacha? ¿Qué te diga, no? No sé cómo usted ha sido, no sé nada. ¿Ha visto cómo no ha hablado, no? Sí, mi opinión es que si no está conozco de lo que usted hace, que busque una niñera que le cuida al niño. Usted tiene por último la obligación de cuidar a su nieto, ¿eh? Pero yo, hombre, yo no había... Yo sé que ya están trabajando porque lo necesitan, claro que... Pero estoy trabajando. Pero vamos, es que ya se puede... ¿Puedo decirle algo a ella? Aunque esté trabajando, que trabaje, no tiene nada que le quede tratada así, ¿eh? A que usted está agradecida de que usted está con el niño, vamos. Así que disfrutar, eso yo sé pensar antes de tener los hijos. Pues yo tengo mis hijos y he disfrutado cuando he podido disfrutar. Y si he ido a algún lado, me llevo a mis hijos y ya está. Otro muero de viaje es juntar, otro muero de viaje es juntar. ¿Con qué muero de viaje? Con los niños. La señora apoya a la madre y no está de acuerdo con la hija. Veamos si mantiene su discurso cuando la hija regrese. ¿Has hablado con papá para anular viajes o qué? No, no le he dicho nada. ¿Y qué espera? Ya, pero si usted nada más, que es un fin de semana, si es el viernes, sábado... O sea, el sábado y el domingo, el lunes, estoy aquí otra vez. Y el otro padre lo ha cogido con mucha ilusión el viaje. Mira, mamá, tienes una cosa. O te quedas con el niño este fin de semana, o que sepas que le voy a meter a alguien. Cuando la hija le da un ultimátum a la madre, la señora morena salta. Eso es lo que le da, que mete a alguien, que mete a alguien, ¿sí? Que mete a alguien. Manda narices, que yo tenga que meter a alguien, ¿vale? Tiene nota a ti. Es que manda narices. Pero tu madre tiene así como la tiene. Tu madre está con el niño, cuando pueda estar, y si no puede estar, porque tiene los planes. Y me dice, ¿tienes planes? También tiene tu madre los planes. No voy a tener planes. Además, que tú lo tienes tú. A ver, ¿qué planes tiene mi madre con la edad que tiene? Yo tengo lo que me importa. Lo que me importa, no me importa lo que está allá. Pero es que me duele que tu madre, que está cuidando de tu hijo, encima de todo, esté diciendo lo que está haciendo la mujer. ¿No? Y si te da mucha gente, tú puedes ver tu madre con el niño. Lo que está haciendo, madre. Ese es el problema. Pues hija, pues, no, 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 no. ¿Y qué están sus planes antes que los míos? Hombre, por supuesto que sí. Pues una goita, entonces. Porque tu madre, ya, ya, tu madre ya está creada a ti. Venga, vamos a por ella, ¿no? Vamos a ir por ella. Salimos para decirle a esta señora que es una persona maravillosa. Es usted una persona maravillosa. Es usted una persona maravillosa. Es usted una persona maravillosa. Pero es muy fuerte. Por Dios, a la madre eso. Yo no tengo madre. ¿No tiene madre? A mí me ha llevado una madre así. Tengo una, una ocasión así mi madre. Y hasta con mis hijos, no me ha podido estar. Pero nunca le he exigido. Y he trabajado, he trabajado 25 años. Y me hizo pequeño. Y ya lo sabe, es que mi amiga. Está emocionada también tu amiga. Hombre, es que estábamos aquí las tres. Digo, esto no puede ser. Esto de tres es una... Es que yo pensaba que digo, esto no puede ser, que es increíble, vamos. Escuchar esto de una hija, de una madre, vamos. No, no. No, la verdad que no. Oye. La reacción de Rocío nos dejó muy emocionados. Pero ahora quiero que se fijen en la reacción que viene a continuación. ¿Cómo actuarán estas señoras, también abuelas, cuando se enteren de la situación? Vamos a comprobarlo. Nuestras actrices empiezan su escena. Estas tres señoras están en una mesa cercana a las actrices, pero de momento están a lo suyo. Veamos si las actrices consiguen captar su atención. Tú no entiendes, mamá, que no es lo que a ti te parezca, que tú has criado hace muchos años, pero que el niño es mío. Y si el niño tiene que comer ternera y tiene que comer pollo y tiene que comer pavo, no puede comer una semana pescado porque tú hayas hecho pescado y te parezca que el niño tenga que comer pescado todos los días. Hija, pero es que yo también estuve muy cansada y yo las noches, a la noche, anoche fue una noche horrorosa toda la noche con el niño en los brazos. Mamá, una noche, ¿tú sabes cuántas noches me paso yo con el niño? Ya, hija, pero a mí tiene menos edad que yo, yo ya estoy. Yo tengo menos edad, abuelita, pero tú no tienes otra cosa que hacer nada más que cuidar al niño. Esta señora se entera de las palabras de la hija y comenta la situación con las amigas. No tiene cara, no tiene cara, que no tiene la abuela nada que hacer nada más que cuidar al niño. ¿Yo qué quiere, hija? Yo lo hago el mejor posible, yo no puedo hacer otra cosa. Bueno, hija, pero tampoco hace falta que te quejes tanto, ¿eh? Que es que te llevas todo el día quejándote. Bueno, pues tu nieto, hija, pues si no lo haces por tu nieto, a ver por qué lo vas a hacer. ¿Qué pasa? ¿Lo hago? ¿Que estoy todo el día, todo el día entero con el niño? No, todo el día entero con el niño no te llevas, mamá. Te llevas las mañanas y una noche que te he pedido como algo excepcional, mamá. Una noche no ha sido cariño, han sido tres. Sí, una noche, no han sido muchas noches y el niño está con los dientes y el niño no deja dormir a nadie. ¿Y a mí me lo vas a decir, mamá, que el niño no duerme? ¿A mí me lo vas a decir? Vamos, yo es que, yo contigo, escúchame, estás en un plan de quejica, de siempre quejándote por todo. Bueno, pues escúchame, pues hija, pues si tú estás tan malita y tú no eres capaz de estar con el niño, pues me lo dices claramente y yo meto a una persona que se quede con el niño. Ahora, te digo una cosa, al niño lo vas a ver cuando a mí me venga bien. Las señoras permanecen calladas, muy pendientes a la discusión de la madre y la hija. Me imagino que este fin de semana te quedará con él, ¿no? ¿Cómo que este fin de semana me quedaré con él? Hombre, que es que yo... No, pues este fin de semana voy a salir con Rocío porque me ha pedido que nos vayamos el fin de semana. Y a mí me hace falta desconectar. Y a mí me hace falta desconectar del niño y del trabajo. Tu padre y yo hemos hablado para hacer un viajito. Bueno, pues tú harás un viajito cuando tengas que hacer viajito. Cuando me venga mi bien. Que no me preguntas, mamá, antes de pagar las cosas. Porque yo como te voy a preguntar. Es que tienes cárcel, ¿eh? Y tu padre lo vio bien. Y me deja ahí a mí más que ir a una colilla en el suelo. Vamos, yo es que lo flipo contigo, mamá. Las actrices siguen su escena y esta señora de abrigo blanco, de repente, salta. Si tienes problemas con el niño, nos quedamos nosotros, ¿eh? Vamos a ver. Oiga, si tienes problemas con el niño, nos quedamos nosotros. Nos quedamos nosotros. La señora está muy enfadada. Hombre, pues bien que se ofrecen las abuelas. Hombre, se ofrece, pero tampoco lo sabes. Pero como una necesidad, porque encima nunca hacen aquí. Yo abuso a mamá. Yo abuso con el niño. Hombre. Y después siempre está criticándome que si no le pongo esto, que si no le pongo esto, que si no le pongo esto, que si no le pongo bien, que si no le hago esto. Que todavía tengo yo ahí hasta la cunita. Hasta la cunita tengo para llevar más niños. Fíjate tú. Con toda la gente que somos mi casa, un niño allí ahora. Los abuelos están para cuidar a los nietos. Los abuelos están para criar a los nietos, ¿no? No, 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 no. ¿Pues ha hecho una mano? ¿Ha hecho una mano? ¿Lo lo crías tú? ¿Tú lo has parido? Vamos. ¿Pero qué faltaba? ¿Y si yo no puedo, qué hacemos? Pues caliente. Te he hecho una mano. La señora intenta convencer a la hija de que está equivocada. Es más, mi hija cuando se me tiene que dejar la niña, me pregunta, mamá, tú tienes que hacer algo para poderte quedar con la niña. No viene mi hija y me deja ahí la niña. Pállase usted de viaje. Claro, pero se va de viaje. Pero que al menos me lo diga, ¿no? Que no pago un viaje sin haberme lo dicho. Es que no te tiene que decir nada. ¿Cómo que no me tiene que decir nada? ¿No te va a decir nada ella? Es el fin de semana. ¿Qué le da la gana? Me voy. Tengo un billete y me voy. No me puedo ir. Eso ya de me puedo ir está. Estamos equivocados. Además, el fin de semana nada más. Para pedir permiso con la fecha que estamos ahora, vamos. El lunes estoy yo otra vez aquí. Es el fin de semana nada más. Que yo me creí que tú te ibas a quedar con el niño. ¿Dónde se va a ir de vacaciones, señora? Que nos vamos nosotros con ella. Sí, pero si mi madre se me ofrece a ayudarme para que yo pueda trabajar. A ayudarte. A ayudarte. A ayudarte. Ayudarte. A ayudarte. Claro. Es que yo le estoy pidiendo ayuda este fin de semana. Pero lo que no quiere es que este fin de semana ella no pida. Es de ella, es de ella. Este fin de semana es de ella. Así que tú te la veas como puedas. La señora lo tiene claro. Este fin de semana es para que disfrute la abuela. Y mire lo que dice a continuación la señora a la hija. Si tú eres de aquí de San Juan, tú me dejas el niño fin de semana y tú te vas por ahí. Nos quedamos nosotros con el niño. ¿Usted sabe qué voy a ser yo? Pues contratar a una persona que se quede con el niño. Ah, pues tú puedes no, tú puedes no. Lo veo que puedes hacer. La abuelita va a ver al nieto cuando la mamá decida. Pero la actriz da un paso más y amenaza a la madre con dejar de ver al nieto. ¿Cuál será la reacción de las señoras? No, obvio. Eso, oye, esto está malísimo, ¿eh? Uy, señora, venga usted aquí con nosotros, señores de usted y a su hija. Venga usted aquí con nosotros. Vaya palo. A las duras y a las más duras hay que estar, ¿no? Pues exactamente, tú también. Si ahora lo necesita tu madre, unos días de vacaciones, se va tu madre de vacaciones. Dios, vamos, no es. La pobre llorando. La señora no está de acuerdo con la hija y cuando ve que la madre está llorando, se levanta y miren lo que dice a las actrices. Yo tengo un concepto de abuelas, de abuelas que quieran estar con sus nietos. No de abuelas que cuando les dé la gana se cogen las de... Yo no vi a ninguna parte nada más que... Tómate esto que se te va a enfriar. Yo no vi a ninguna parte, se ha testiado esto y yo ni yo lo sabía. Vaya espectáculo, ¿eh, mamá? Esto lo tendréis que solucionar entre las tomas, ¿eh? Ya que tu madre se vaya el fin de semana, pobrecita, ¿no? Venga, vamos a por esta señora. Vamos a por esta señora que está defendiendo a la figura de la abuela. Esta señora ha defendido a la abuela, plantándole cara a la hija y haciéndole ver que no llevaba razón. Es maravillosa. Y salimos para decírselo. Es usted una persona maravillosa. Es maravillosa. ¡Ay! Ahora sí te la pido yo a llevar ya la mujer y tú a mi casa. Eso sí, le he dicho que te has puesto hasta de pie. Qué frío, hombre, que me estaba dando un sentimiento a la pobre. Qué frío. ¿Cómo te llama? Ana María. Ana María. ¿Ya ha pasado aquí para que tú te pongas de esta manera? Yo qué sé, porque yo soy abuela, esta niña la estaba viendo yo tan prepotente, que vamos, que no, que no, ni hablar. Las abuelas estábamos para echar una mano y yo la primera. Cualquiera que me conozca del pueblo sabe cómo soy. Pero para esto no. ¿Veja? No, no, no. Pues Ana María, por ser una abuela guerrera, por ayudar a otra abuela que no sabía cómo afrontar esta situación. Mamá me la llevaba, ¿eh? Te damos las gracias y te decimos, Ana María, que eres maravillosa. No, papá. Muchísimas gracias, bonita. Hasta luego. Y porque es maravillosa, así la recibimos en este plató. Vamos a darle un fuerte aplauso a Ana María. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, no, no. No, pero vamos a hacer una cosa. No, no, hombre, su entrada tiene que ser. Ven aquí, ven. No, hombre, no. Está en la isla. Tú mereces una entrada como una estrella. Vete ahí que te voy a anunciar de nuevo. Hombre, no puede ser. Muy bien, muy bien. Sal despistado. Bueno, pínchame, esto es. Dígame. Vale. Y vamos a recibir como una estrella del firmamento, que lo es, Ana María Ferrera. ¡Alegría! ¡Alegría! Bueno. ¿Qué pasa? ¿Dónde está con él? ¿Dónde está? María, María, escúchame, ven, que te voy a enseñar una cosa. ¿Cómo nos ponemos? Esta la voy a hacer yo, ¿vale? Sí. Pero la próxima la haces tú. Ah, venga. Nosotros cuando aparecen nuestras estrellas, la nombramos Persona Maravillosa. Entonces yo le pido a mi realizador que, Luisa, que ponga una música. Ahí te he visto, Luisa. Por el poder que me otorgue acá en el sur, yo te nombro Gente Maravillosa. ¡Bravo! ¡Ea! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, esta futaca que me poned a sol! Que este quita te pone de la niña Pastori y yo te veo. Y está con ella en maquillaje, lo que pasa es que no sabía su historia ni lo que había hecho. Y ella estaba callada y no me ha dicho ni pío. No, porque yo soy muy prudente. Tú eres prudente. Prudente, pero... Cuando hace falta, pero buena gente. Cuando hace falta, zarta. Bueno, tampoco está buena gente, también. Tiene tu guasa. Te cuido, que te quito el pin, ¿eh? Pues quítamelo, bueno. Ya después de haber formado todo aquello, sin saber que la otra tenía el pin, paso de todo ya. Te fuiste valiente porque tú no sabes hasta dónde puedes llegar, ¿eh? ¿No? O sea, le dijiste todo lo que pensabas, vamos. Tal como me salió el alma. Es que la hija tenía cara así de tener guasa. Sí, sí, sí. La hija estaba como para darle un par de tortitas bien dadas. De todas formas... Pero tortitas de aceite, mujer. Está muy bien porque sí que es verdad que hay muchas madres jóvenes, que son madres jóvenes, que tienen el apoyo incondicional de su madre, ¿no? De los abuelos en este caso. Y muchas abusan, ¿eh? Porque yo también sé de casos y escucha muchas veces ese egoísmo, que como sabes que la abuela se vuelve loca con el nieto, y es una alegría para ella, pero hay que tener... Hay que tener... Primero, que nuestras madres ya no se han criado a nosotros. Desde luego que sí. Que los abuelos están para disfrutar de los nietos y para echar una mano, no para que se convierta en una segunda madre. No, totalmente. Entonces, ¿qué...? Y encima con exigencia, ¿no? En este caso era yo, vamos, gente maravillosa a todos, porque yo un jalón de pelo le hubiera dado a la niña y le hubiera dicho, vete con el niño ya y deja a tu madre. Hay mucha gente maravillosa, pero hay otra gente que está un poquito arquerosa. Porque vaya tela, vamos... Vamos a abrir el teléfono... Yo cuando vivo, yo cuando vivo, la otra era abortada, vamos a matarla. Vamos a abrir el teléfono de Ana María para que le podáis votar, porque ya sabéis que esta noche una de las tres personas maravillosas era de viaje. Su teléfono es el 905-810-201. Diez minutos que empiezan a contabilizar a partir de ahora. De todas maneras, te digo, te lleves o no te lleves el viaje, vas a tener tu sorpresa. Tú eso lo sabes, ¿no? Me da igual, yo ya convenía que ya es un... Hombre, para nosotros también. Vamos a saber quién es Ana María. Hemos hecho una ardua investigación, hemos entrevistado a toda la gente de su pueblo, a tu inspector de hacienda, al que te lleva las cuentas en el banco, al que... Ya me voy, ya me voy. Nos hemos metido debajo de tu cama, a ver qué es con días. Pelusa, pelusa. Y esta es Ana María. Tiene muchas virtudes, pero defectos, mucho. Tela, cabezota, cuando ella dice, ve una cosa que se la cree, aunque sea mentira, no se baja del burro, ¿eh? Y así, así, vamos a ver Ana María, que no, que sí, que sí, que sí, que sí, cabezota, 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 y tiene que ser lo que ella diga. Cuando vamos los fines de semana a su casa, no quiere dar todo de comer. Venga, todo, a comer, a llenarse, a... Los tuppers de comida, venga, los tuppers de comida, niños, llevárselos, que ya tienen la semana ya averiguada con todo esto. Está siempre dispuesta a ayudar a cualquiera, sea familia, sea amigo, sea una persona que pasa por la calle y necesita ayuda de cualquier tipo, ella siempre está ahí. Hermana, ¿tú tienes algo por ahí de los niños, chaquetas? Sí, sí, toma. Es que hay una familia que necesita, pero yo no quiero que sepa, para que no se sientan mal, de que yo le estoy ayudando, pero... Y eso le mandaba ropa, mantas, comida, casi toda la semana los abrió de un pucherito para que comieran calentito en el invierno toda la familia. Ella es Antoñita la primera, ella se metió en la Asociación de Amas de Casa, es la presidenta al día de hoy y ella es la que maneja el cotarro, que es lo que a ella le gusta. Ella baila lo que tú le pongas, ¿eh? Sevillana, salsa, reggaetón, merengue, lo que tú le pongas a ella. Yo desde luego, si voy a una discoteca con ella, me escondo porque la veo y digo, a mí me da vergüenza ajena, vamos. ¿Cómo mi hermana tiene la cara de ponerse a bailar ahí, de esa forma? Dale, remeneate ahí. Mi suegra va a Cuba y a los tres días una cubana más. En el patio mi madre bailando reggaetón, salsa con los niños, con los sobrinos, con los vecinos, ya conoce a todos los vecinos. Y no te lo hubiera caído, pues fuimos a un sitio donde había música, lo típico de allí, salsa, reggaetón y tal. Y pidieron tres voluntarios para una competición. Allí que mi suegra se levantó como la primera y fue para ella y se reminó hasta arriba, trabajo, vuelve a subir y vuelve a bajar. Y a la hora de sacar el ganador, mi suegra... Ella es la María del Monte de San Juan del Puerto. Arte y figura hasta la sepultura. Yo creo que en su subconsciente ella imita un poco el hablar como María del Monte y le gusta su programa, le gusta todo y disfruta mucho con ella. Andalucía es mi tierra Yo soy del sur Mi hermana es fantástica. ¿Por qué te emocionas, Beatriz? Porque sí, porque he pasado una mala racha en mi vida y he estado siempre a mi lado, ayudándome con mis hijos, con mi marido, en todo. Mi marido era un gran cocinero, le gustaba muchísimo la cocina. Mi hermana es una cocinera muy mala, pero una pinche fantástica. Y hacían un equipo de diez los dos. A ella le gusta ir, bueno, a cualquier parte del mundo. Ya te digo, donde caiga el avión. Pero ahora mismo yo creo que le apetece más ir a Italia. Ay, por Dios, por Dios. Pero no bailo tan bien como dice esta gente. A mí me han dicho que en Cuba todavía se acuerdan de ti. Ya lo malamente que lo hago. No, no, que te presentaste a un concurso de salsa y ganaste. Ah, no, mujer, si eso fue allí en el hotel. A mí me ha gustado porque de cintura baja estaba así. Pero de aquí estaba como así. Era una salsa como flamenca. Sí, sí, yo a mi aire. Por un lado o por otro. Ella era como de aquí muy moderna, pero de aquí tú, como la sevillana. A mi aire, mis hijos están de rey, mis sobrinos. Siempre bailan igual por la tierra. Oye, y tu nuera te adora, Ana. Te adora a tu nuera, que te he visto yo que te adora. Ah, sí, 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 sí. A ver, tengo una familia extraordinaria. ¿Cuántos hijos has tenido? Tres. Tres. ¿Todos son tuyos? Y de mi marido, que yo sepa. ¿Estuviste tú en el parto, entonces? Sí. Sí, ¿no? Sí, sí, el de la cesárea, no sé, que es el último, pero bueno. Como te parece tanto a nosotros, seguramente serán míos también. Ha habido un momento, a mí me ha encantado tu hermana porque tiene un sentido del humor fantástico. Ha habido un momento muy emotivo en el vídeo, que es cuando nos hemos acordado de tu cuñado, que ya no está. Así es, una pareja fantástica. Sí, 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 sí. Completamente distinto, pero nos llevábamos perfectamente. Mi familia es que somos todos muy diferentes, pero luego es que nos llevamos todos perfectamente. ¿Os metíais los dos en la cocina? Bueno, en la cocina formamos. Ya mi cuñado, el pobre, decía, no me hagas, no me cortes, porque además yo no soy de la tabla, yo soy del cuchillo. Y así, ¿tú te crees que esto es, esto, anda, vete, fuera, fuera de aquí? Me echaba de la cocina porque aquello era un desastre total. Total, total. A mí se me da bien el punto y el crochet, yo ya como las personas mayores. Pero eres muy moderna porque esas gafas que tú tienes no es normal lo modernas que son. Vamos a ver, lo de las gafas ya se me están quedando un poco antiguas. Me las compré hace dos años que fui a Cuba ya sin mi marido, hace siete años que de eso fui con mi marido. Pero ya por circunstancias ya, yo ya voy sin mi marido. Entonces digo, ¿cómo llamo la atención yo en Cuba de una persona tan mayor? Un reloj llamativo y unas gafas llamativas. Punto y pelota, ya se fijaban todos los cubanos en mí. Claro, seguro. Claro, Toñi, ya es la edad. Yo estoy apuntando porque yo a Cuba hace mucho que no voy. Ah, pues ya. ¿Ha cambiado mucho Cuba? Bueno. ¿Qué te voy a contar? No sé, cuenta, cuenta, cuenta. Cuba está fatal. Cuba está fatal. Se te dan bien los cubanos y eso sí. Cuba está fatal. Cuba está fatal. Eso sí. Está muy mal. Pero ellos tienen un espíritu. Ah, bueno, es que los admiro. Qué maravilloso. Los admiro, qué gana siempre de bailar en aquel patio de la madre de mi nuera, aquel tocadisco todo el día puesto en la música. Esa alegría. Totalmente. Y cuando llega, y la fiesta nacional, que coincide con el Día de mis Santos, a contratar una orquesta allí que no se cabía en el patio. Había más orquesta que bailar. Tú sabes una cosa, María, su familia es muy variopinta. Los mismos cocinan bien, que tienen también una rama cubana y una rama deportista. Tú tienes una sobrina... Hoy no me hables mi sobrina Marina, la pobre. A ver, cuéntame. Hombre, hoy era los campeón. Hoy estaba en... Que por eso mi hermana ha venido más tarde. Hoy estaba en Sierra Nevada los campeonatos de Andalucía. Ella tiene todas las medallas de oro de muchísimos años, pero hoy se ha caído en la última bajada. Así que no se ha podido traer. Pero vamos, la tiene de España, muchísimas medallas de oro. ¿Cuántos años tiene Marina? Marina tiene 23. ¿Y a Marina qué le pasa? Hiperactiva. Es hiperactiva. Hiperactiva. Y se celebran los campeonatos de Andalucía de esquí, ¿no? Para personas con alguna discapacidad. Sí, sí. ¿No? Eso es así. Sí, sí, los de España también. Los de España yo fui el año pasado también a Andorra. Y entonces hoy participaba. Sí. Y se ha caído. Se ha caído. Entonces la primera manga la hizo muy bien. La primera manga la hizo muy bien y la segunda, la pobre, se cayó y... Bueno, pues mándale un mensaje. Marina, te quiero. No pasa nada, ¿verdad? No, no pasa nada. Si nos caemos nos levantamos y ya está. Después de todas las medallas que tiene ella, que un año puso todas las medallas en el árbol de Navidad. El árbol de Navidad grande, entonces lleno de medallas de ella. Bueno, de todas maneras, no es campeona de Andalucía hoy, pero el año que viene ya será campeona de Andalucía y no pasa nada. Sí, ahora vienen las de España en enero. Bueno, tú sabes que nosotros nos gusta darle a la cabeza, porque tenemos una gente... La semana es muy larga y tenemos mucho tiempo para pensar. María, eso es lo peor que hay en la vida. Tenemos mucho tiempo para pensar de gente con muchas malas ideas, que es lo que tengo yo aquí. Oh, Dios, Dios. Entonces, mi compañera Fanny, no sé dónde se encuentra. Adelante, Fanny. Adelante, Fanny. Aquel cariño que existió una vez, se encuentra en coma. Le han diagnosticado un cáncer, sin pena, sin gloria. Lo dejamos caer. Inconsciente, alta fiebre, sin alivio. Le dio neumonía a los besos, agoniza con deseos. Y el sentimiento que sentías cuando eras solo mía. Se ha infectado de hiel, amorcito enfermín. Bueno, 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 buenas noches, Toñi. ¿Cómo veis? Estás hablando, no te quedes callando. ¿Cómo veis? Me cuesta, me cuesta con esto de la música. Hemos montado esta noche una academia de salsa, bueno, y de bachata, en gente maravillosa. Y es que, con el hecho de que se van acercando las navidades, a mí me han incrementado las ganas, si cabe, de tirar a casa por la ventana y de disfrutar más de la vida que son dos días. Así que, para empezar, yo propongo, Toñi, hacer un concurso de salsa allí, en Plató, contigo, Ana María. Y para eso, yo te voy a mandar a cuatro de estos bailarines para allá, para Platón. ¿Para qué concurso? Y ya avanzo yo, Ana María, que si tú ganas ese reto, hoy vas a conocer unas personas muy, muy, muy especiales. Y ahí lo dejo. Así que yo, Toñi, yo te envío a los tres bailarines, tres de ellos, para que tú les busques un acompañante de ahí, de Platón. Y eso ya lo dejo en tus manos. ¿Cuántos mandas? ¿Tres? Yo mando cuatro, uno para que, con Ana María, y los otros tres van solos. Tú le vas a buscar los acompañantes. Muy bien, perfecto. Os voy a dar una pista. Ni María, niña Pastori, ni servidora vamos a bailar, porque somos las dos muy tremendas. Dos patos, mareado, dos palos. A ella se le da muy bien cantar, y a mí come chocolate. Entonces, tú vas a bailar un poquito, aunque solo sea un poco... Me he caído, tengo el tobillo malo, he caído. Tú como en plan Nadal, ¿no? No puedes poner... Claro, claro. No, no, no. Un poquito, un poquito. Y ahora necesito tres voluntarias. Tres voluntarias para bailar. ¿Quién puede bajar a bailar? A ver, tres voluntarias. Una. Ahí hay otra chica. Dos. Venga, bajar, bajar. Y tres. ¡Un aplauso! ¡Vamos! Tres valientes. Andas muy bien, que atrevía. Muy bien. María, vente tú aquí conmigo. Sí. A ver, encantada. ¿De jurado de nosotras? Bueno, tenemos los... Nosotros somos el jurado, que a ti lo de ese jurado se te da de... Me gusta a mí más. Bueno, aquí estamos las dos de jurado, desde nuestra azotea. Y ahora vienen los bailarines, ¿no? Bueno, pues adelante los bailarines, que va a comenzar el baile. ¡Y que suene la música! ¡Oh, Dios mío! ¡Viva la herida! ¡Voy a bailar! ¡Vivir, vivir! ¡La, la, 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 la! A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una ruta Puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué? Sufrir ¿Pa' qué? Si hacías la vida ¡Ay, que vivir! ¡La, la, la, la! ¡Voy a bailar! ¡Voy a bailar! ¡Vivir, vivir! ¡La, la, 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 la! ¡Voy a bailar! ¡Voy a gozar! ¡Vivir, vivir! La, 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 la! Bueno, chicas, bueno, agradecer sobre todo al Cuerpo de Baile lo bien que lo ha hecho, muchísimas gracias a todos, a las tres contrincantes. Ahora es un momento importante porque depende de si has ganado o no has ganado, que te demos el premio o no, tú lo sabes, Ana María. Esta señora, como está muy aficionada últimamente a ser jurado, pues no te va a decir que tú vas a ser jurado en otra cadena solo, aquí también. Así que tú tienes que decir quién te parece de todas que ha sido merecedora. Hombre, yo les agradezco a todas porque tienen la valentía de venir aquí de público y de momento ponerte ahí a bailar por Marc Anthony con un bailarín que tal, tenéis su mérito. Lo que pasa que para mí Ana María tiene mucho que va a ir bailando. ¡Ana María! Ven aquí, vente. Vente aquí. Lo que tú, Ana María, no sabes es que los tres, las tres, venimos para acá, un poquito para acá, un segundito. Las tres contrincantes son tres personas que no están aquí por azar. No venían con el grupo, no venían con el autobús, venían a decirte, vienen de tu pueblo y vienen a decirte una cosa. ¿Lo quieres escuchar? Sí, que con el tiempo que, con lo que estamos pasando, ha sido una persona que nos ha ayudado sin pedir nada a cambio, siempre en la sombra y cuando te vemos necesitado has estado ahí. Pues yo no las conozco. Tú no las conoces de nada, tú las has ayudado sin saber que las estabas ayudando. No, no las conozco, son de San Juan. ¿De dónde sois? Yo, de San Juan. De San Juan. Hemos pasado momentos muy duros en estos últimos años. Bastante. Y gente como tú ha hecho mucha falta en esta sociedad. De hecho lo que he podido. Tú has ayudado sin saber a quién ayudabas. Pues entre muchas personas que ayudaste, ellas tres, familias, te tienen que dar las gracias porque has ayudado y en su casa ha hecho mucha falta en algún momento dado. Y ahora venimos a traerte, no un regalo, sino una persona. Vienen, ellas tres vienen a traerte la sorpresa de la noche. Ah, muy bien. Vale, que entre la sorpresa. A ver. Marina, ven aquí. Espera, espera, espera. Espera, espera. ¿Sabes esto qué? ¡Ven, espera! ¡Oh, no! Marina, ven aquí, ven. Oye. Bueno, para empezar, no se ha caído en Granada. Ha ganado el primer premio. No habéis hecho el lío, ¿eh? Te hemos hecho el lío, claro. Le has traído a tu tía un regalo, ¿no? Sí. Un regalo. ¿Eh? Tiene mucho valor. ¿Qué te ha traído? El traje de cocinero de su padre. Bueno, pues esta noche le hemos hecho una amenaza a tu padre. ¿No? Merecido. Merecido, a través de tu tía, a través de tu premio. Oye, ¿a cuánto vas cuando bajas por eso? No sé. ¿A cuánto? ¿Por esas pistas? ¿A cuánto más me voy? ¿A cuánto más me voy? Eso está muy bien. Pero lo gracioso es que ella no entrena. Dos horas antes y entrena, y ya luego gana la medalla. Eso nos pasa a todos nosotros, eso lo hace a todos nosotros. Claro que dice la gente, si en Huelva no hay nieve, ¿dónde entren hasta niños? Pues en ningún sitio. Es que ella es un crack. Ella es un crack, como tú. Todos los deportes. Exactamente como tú. Todos los deportes. Bueno, vamos a ver ahora. Hemos visto una cámara oculta donde se trataba de manera injusta a una madre, a una abuela que se quedaba al cargo de sus nietos. Y ahora vamos a ver una cámara oculta donde un nieto trata fatal con falta de respeto a su abuela. Vais a ver una cámara oculta muy, muy emotiva, de verdad. Vamos a verla. La población española se envejece. Sin embargo, las personas mayores no siempre encuentran el sitio que se merecen en la sociedad. En muchos casos, ni en su propia familia. Les presentamos a Juan Carlos y Juani. Ellos son abuela y nieto. Juan Carlos es un actor habitual en nuestras cámaras ocultas. A todas las cámaras ha venido acompañado de su abuela. Ella viene conmigo todo. Ya sea yo verla... Aunque tenga que aparecer por detrás solamente cinco segundos y no se me vea, ella está ahí conmigo. De hecho, en el programa, la primera vez que la veo en el programa, ella estaba allí al final y se metió porque pensaban que me pegaba. La relación que mantienen Juan Carlos y su abuela es muy especial. Más que abuela es mi amiga. Se lo cuento todo, lo sabe todo. Y aunque siempre le pongo un poco de los nervios porque tengo un poquito de genio, sé que puedo confiar en ella, le puedo contar todo lo que sea y más. Pero, sin embargo, no siempre nuestros mayores reciben el trato que se merecen de sus seres más queridos. Y esta es la situación que vamos a recrear. Un nieto está con su abuela en una cafetería y, mientras ella le habla, él no le presta atención porque está con el móvil. El nieto no tendrá paciencia con su abuela y le hablará muy mal. Para Juani y para Juan Carlos, esta cámara oculta será especialmente dura. Creo que esta cámara oculta es de las más complicadas que voy a hacer por hablarle mal a ella. Porque yo creo que estaré todo el rato mirando abajo o no mirándole a la cara porque primero que se me cae la cara de vergüenza, tiene que levantarle un poco más de lo normal el tono de mi abuela y después que no estoy acostumbrado a tener que hablarle mal a mi abuela, ya sea porque tengamos opiniones diferentes o por cualquier tipo de motivo. Me va a costar un poquete de trabajo, pero bueno, nos apoyamos. Somos un buen tamén. Empezamos la búsqueda de las personas maravillosas de este bar de Barbate. Ponemos a grabar nuestra cámara oculta. El nieto y la abuela entran en el bar. El nieto es muy seco con la abuela y le habla muy mal, con muy poca paciencia. Los actores captan la atención de la mesa de al lado. Me voy a quitar el abrigo que tengo calado. Ayúdame, ¿no? Mira, pero... Es que me pone que tengo que estar contigo encima todo el día. Si te vas a sentar, quítate primero el abrigo y después ya te... No da hora que me vas a trabajar doble. Una vez que me quedo contigo no sé si me va a dar lata. Ya está, ¿no? En la otra mano, ¿no? Madre mía. Es que me duele la pierna, hijo. ¿Qué quiere que te haga? La pierna no es el brazo. Te estoy ayudando del brazo, no de la pierna. Al final es que no para. Enfade, hombre. Por favor, Karine, no te enfades. Bueno, yo quiero un vasito de agua. ¿Qué pasa con este? Descafeinado de máquina. No, chica, cámbiamelo, cámbiamelo. ¿Qué le van a trabar otro mundo? Que tengo mucha calor. Dame un refresco. Vale. Aclárate, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? ¿Tú qué? Yona, espérate un momento, me están llamando. Bueno. El actor coge el móvil y habla con un supuesto amigo para contarle que tiene que quedarse con su abuela. Pásame. Espérate, que eres muy pesada, ¿no? Vestelán. ¿Y yo, tío? ¿Qué pasa, Ale? Pues nada, que aquí estamos, que hemos quedado con los del parkour. ¿Te vienes, no? No puedo ir, si me han caquetado mi madre, mi abuela, este tío y mi abuela, que venimos de... ¿Cómo que a tu abuela? No sé, yo vengo... ¿Que tienes que llevar a tu abuela al médico? No, ya venimos del médico. Sí, está todo el día con ella en el médico, ahí en la casa del mar y ahora... Pues vente ya, ¿no? No voy a ir para allá, si no puedo quitarme del medio. Yo te voy a ir a mi comida todo el día. Tío, qué pringado eres. Pringado, ya sé que soy un pringado, pero además te va a tocar... ¿Te estás cuidando a una vieja? Sí, sí, estoy cuidando a la vieja. Pues nada, ¿te lo vas a perder? No me digas eso, ya que demasiado estoy mollo con la cabeza que me he peleado con mi madre, como para que tú me digas a mí ahora que soy un pringado porque no voy a... Bueno, pues nada, tú te lo pierdes, adiós. Adiós, adiós. Ya, nene, hijo, por favor. ¿Qué te pasa? Espérate un momento. ¿Qué está haciendo con el teléfono? Con el WhatsApp. ¿Qué está haciendo? Ahora te hablo. ¿El WhatsApp qué? Habla con la gente. Eso me está muy pendiente. La pareja, aunque está atenta a la situación, permanece callada. Pues ponme mi WhatsApp, ¿no? Para que yo hable contigo, ¿vale? Que tengo teléfono. ¿Para qué quiero hablar contigo, abuela? Qué pesada. ¿Pero yo contigo para qué quiero hablar? Pues conmigo. Pues cuando yo te quiera llamar para decirte... Habla con mi madre, conmigo no tienes que hablar nada. Habla con mi madre. Toma el móvil, hijo, porfa. Qué pesada eres. Qué pesada. ¿Qué quiere que te ponga el teléfono? No te va a comprar teléfono a mi madre porque te lo arregle ella. No tengo que estar yo aquí. A ver, si tú eres una persona mayor, tú estas cosas no te van, tú ya no tienes nada de aprender. Lo he dicho ya siete veces. Una persona mayor no te va a enterar ni hoy ni mañana. ¿Qué ha dicho? Que la persona mayor no voy a aprender nunca. Ya tú has aprendido ya lo que tú sabías ya, ya no vas a aprender más. Pero yo quiero aprender, ¿no? Pero para qué quiere aprender si no lo vas a saber con todo. Me va a estar llamando otra vez y te lo va a repetir otra vez más. El señor de negro se levanta. ¿A dónde vas a fumar? Va a fumar, va a fumar. No, no va a fumar, no va a fumar. ¿A dónde vas? El señor de negro se dirige a los actores. Escuchemos qué les dice. ¿Cómo se hace? Yo lo puedo escuchar. ¿Qué es lo que te pasa? Porque le he repetido ya siete veces cómo se mueve el móvil, el móvil, el móvil. Me he tenido que dar con ella todos los días y ya está. Le estoy explicando cómo es y ya está. Que es mi abuela. ¿Y tú le hablas a tu abuela así, de esa manera, tío? Pero estoy hablando bien, es mi abuela. ¿Y te da derecho a hablar así de esa manera de tu abuela? Es que es muy pesada. Te va haciendo todo el día. Si tú tuvieras una persona como ella, todos los días la preguntándote las cosas tres o cuatro veces, yo te digo yo a ti que actuaría igual que yo. Yo con tu edad trataba a las personas mayores de otra manera, ¿eh? Sí, estoy hablándole bien. ¿Seguro? Yo así, llevo un rato aquí hablando y desde que ha llegado no ha parado de dejarla a la mujer, ¿eh? ¿De dejarla? Es ridículo, ¿eh? Es ridículo, si la mujer me está hablando nada más que es que le duele la pierna y hablando de muerto, pues es lo único que habla. Sí, son personas mayores que hay que escucharla. Pues si yo la escucho, tú lo que ella quiera, si ella mismo... Claro, yo, pues escúchala bien y no le hable de esa manera. Pero vamos, que yo no tendría que estar aquí ahora mismo, que aquí tiende que está mi madre, que me la han diñado hoy y así nada más partidón. ¿Me la han diñado? ¿Cuándo está ella contigo? Yo qué sé, pero a mí me la han diñado y voy a tener ahí el plan. Y me ha quedado y al final pues me tiene demasiado cuidado con ella en México, demasiado. Y la hemos quedado por ahí. Si le he molestado a usted, perdone. Si le he molestado a usted, perdone. Si le he molestado a usted, perdone. Hombre, no me está molestando, lo que pasa es que yo he tenido abuela, pues de gracia no la tengo y nunca la ve así, de esa manera, con la edad que tú tienes. Bueno, yo no soy tan pesa como ella. ¿Ves? Más que un cojero de melones. Pues la tengo que aguantar yo ahora. Sin embargo, la aguantaba. Y tenía un abuelo que lo tenía que subir a un cuarto piso a cabrillo. ¿Y tú no perdés la paciencia con ella? ¿Por qué? Repetiré las cosas mil veces y siempre lo mismo, siempre lo mismo. Eso cansa, ¿no? Pues me cansa. Yo tengo... ¿Cuál es el problema? Tiene que sacar para ir al médico, ¿no? Pues sí, yo tengo que darme con ella todos los días. Yo no estaría aquí sentado viviendo en un vasito de agua que no me apetece. Pero fíjense en lo que dice a continuación este señor. Se ofrece él a llevar a la abuela a su casa y le pide al nieto que se marche. Es capaz de decirte que te vayas, yo me quedo con ella y la llevo donde haga falta, tío. Yo tengo derecho a vivir mi vida, no a cargar con mayores. Yo tengo que vivir mi vida con la edad que tengo, yo no tengo que estar cargando con mayores, ¿no? ¿Dónde vive esta señora? Pues vivimos ya en vejez. ¿En vejez? No te preocupes, yo tengo que ir a cohesión, hombre. Uy, este hombre. Pero usted como... ¿Y yo qué sé que le va a hacer algo malo a mi abuela? Yo le dejo. Pero yo qué sé si tú le vas a hacer algo malo, algo malo o lo que sea. ¿Le voy a hacer tu abuela algo malo? ¿Y tú a mí me ves cara de delincuente? No te conozco de nada para que te lleve a mi abuela a ver. Da, nene, pufa. Yo creo que es muy raro que un hombre que no conozca de nada se lleve una mujer mal. Lo que no se puede contar es la forma de hablar que tú tienes. Pero si le estoy hablando bien, si yo no estoy hablando de nada. Si le llegaste, está provocando, tío. ¿Provocando de qué? Si está hablando bien con ella. Además, ella está aquí, que está aquí escuchando mi punto. Lo único que quiere es hablar y ya está. No vaya de víctima ahora, ¿eh? En vejez vive, ¿no? ¿Cómo? En vejez. ¿Tú te la llevas de verdad? Yo te la llevo con mi colega. ¿Tú te la llevas de verdad? Yo me la llevo. Cuando me hagas falta, la llevo. Ah, vale. Pues tú te quedas aquí con ellos cuando venga alguien más de tocar la encarqueta. En vejez vive, ¿no? En vejez. Bueno, lárgate, anda. No, me voy a ir con mi colega. A ver si no va a pasar conmigo. Pues muchas gracias por quedarte con un muerto. Váyatela, mi herma. Me voy. No muerto. Ahí te quedas. ¿Tú? Muértela tú. Sí, sí. No vale ningún. Venga, Dios. Ya lárgate por ahí, anda. Sí, que me voy. Está, señora, usted tranquila. Cuando usted quiera que la lleve a ver, yo la acerco en mi coche. Que me ha dejado sola, por Dios. Yo la acerco en mi coche. Cuando el nieto se marcha, el señor se queda atendiendo a la señora. ¿Tienes ningún problema? Vale, pues muchas gracias. ¿Ya está? Muchas gracias. Eso es lo que es. ¿Vale? Vale, vale, muchas gracias. Pues tómase usted tranquilo. El refresco. Sí. O por ahora me he quedado sin dinero, que se lo ha llevado a mí. Dinero, yo le pago el refresco también. No que haga falta. Esto es miseria. Yo creo que por ahí está entrando mi hija. Yo creo que por ahí está entrando mi hija. Se ha ofrecido a llevar a la abuela a casa, para que el nieto dejara de hablarle mal en público. Este señor es maravilloso. Y salimos para decírselo. Ya no te pago el refresco y te pago el refresco. Yo creo que por ahí está entrando mi hija. Por aquí está entrando su hija para decirle a usted que es una persona maravillosa, caballero. ¿Cómo te llamas? Manuel. Manuel, te ibas a llevar a una señora que no conoces de nada a su casa. No, mira, lo que pasa es que, por desgracia, o con lo que es la vida, me falta gente. Dame un beso. Muchísimas gracias. Esta es la vida. Entonces, lo que no ha hecho conmigo, no quiero que nadie lo haga con ella. Son personas mayores. Tengo un trabajo que trato con mucha gente, sin personas así como ella. y me duele mucho de tener que escuchar. Estabas en la silla, sentado, que te hemos visto con la de la silla, tocando lo nervioso. No sabías ser nervioso, ¿no? No, nervioso no. Lo que pasa es que la señora de querer eres un monstruo. Es mi nieto de verdad, ¿eh? De verdad. Sí, es su nieto de verdad. Lo hace muy bien, ¿no? Lo hace muy bien. Mucho. ¿Sí? Pues ojalá, con su manera de actuar, con este ejemplo que usted ha dado, pues haga ver a muchas personas que ven este programa que hay que tener respeto, hay que tener paciencia con los mayores porque ellos lo tuvieron con nosotros cuando éramos más pequeños. Manuel, eres excepcional. Muchísimas gracias. Soy así, natural. Por esta reacción, eres maravilloso, Manuel. Gracias, gracias. Sí que lo eres. La reacción de Manolo nos pareció sorprendente y maravillosa. Pero nos pareció especialmente emocionante. La reacción que viene a continuación. Una de las personas que se encuentra en estos momentos en la cafetería no consentirá que el nieto deje sola a la abuela. Veamos cómo sucede todo. El nieto y la abuela aparecen en la cafetería. El nieto es muy intransigente con la abuela. Está molesto porque viene de acompañarla del médico y se tiene que quedar toda la tarde con ella. Los actores consiguen captar de momento la atención de esta señora rubia. La señora rubia está muy agobiada y se pone a temblar. Cambia de tema porque es que no más que se habla de muerte, de pena, de que me duele la pierna. de que... La señora hace gestos al camarero y éste se acerca a la mesa. Escuchemos qué le dice la señora rubia. Mi madre te regala un móvil que tú no entiendes que tú no vas a coger. Tú no puedes coger un móvil que se abre y se cierra. Bueno, hijo, pero ese me ha regalado a mí me gusta. Bueno, que llama a la policía. Que tú eres muy torpe con un móvil, que eres muy torpe. La amiga intenta calmar a la señora rubia que cada vez está más angustiada con la situación. Pero la señora rubia no puede aguantar más y salta. Perdona, perdona, porque la está llamando es torpe a ella. La estina más que excusándote. Y me duele lo que le estás diciendo ahora mismo. Si me estoy diciendo si a mi abuela le estoy diciendo lo que le... Pero le habla bien, dame el favor. A la señora rubia le tiembla hasta la voz. Se le está hablando bien. Ya está, no te pongas nerviosa. Es que si no sabe manejar el móvil es torpe. Lo que nos ponemos ya era con ella a enseñarle cómo es el móvil. ¿Pero qué torpe? ¿Cómo hace torpe una señora como él? Eso mismo que es torpe. Pero es torpe al hablar en cincera, tú más torpe que ella, ¿no? Si ella me dice que le mueve a lo del móvil no sabe manejar el móvil. Miren lo que hace la señora rubia a continuación. Se levanta y se dirige a los actores. Oye, tu hermana que está mala. ¿Usted qué quiere llamar a alguien? Sí, que yo no entiendo ese móvil. La señora intenta ayudar a la abuela con el móvil. Y en esta otra mesa esta señora también salta. Hay que tener más paciencia con las personas más mayores y hablarle de otra manera también. enseñar a mí esto por aquí y esto por allí. No, tengo que hablar. Se lo explico siete veces. ¿Cómo va a la móvil? Se lo explico siete veces. Bueno, pero si ella es mayor que tú tendrás tú que tener paciencia para enseñarla a ella. Todas las personas del bar están defendiendo a la abuela. Esta señora de Rosa dice que hay que tener paciencia con las personas mayores y no consiente que le hable mal a nuestra actriz. Paciencia, así que se lo repito, se lo repito. Yo creo que a la persona mayor hay que considerarla porque por ahí tenemos que pasar todo. Cuando tú seas mayor te darás cuenta que hará lo mismo y te pondrá igual. Mientras, la señora rubia sigue ayudando a la abuela. Yo quiero que me la arreglen el cariño. Arreglámelo. Se lo arreglá, mientras tanto que me queda. A mí que llega viejo me tengo que fastidiar y aguantarla. ¿Cómo viejo? Pero tenemos que llegar a todo el mundo, pero no a viejo y no digas viejo. Será persona mayor. ¿Cómo vieja, no? ¿Cómo vieja? Mira, me voy a sentar porque... Mira, cariño, tú estás mala. Mira, mi vida. Tú estás mala, cariño. Pero no, arreglámelo, ¿no? Abuela, que no. Se dice abuela, abuela. Sí, pero cuando he dicho del otro mundo. Abuela, abuela. No, como te da la gana no puedes tú hablar de tu abuela, ¿eh? No. Hasta ahí podíamos llegar. Venga ya, cariño. Es mi abuela y yo no le voy a dar la gana. No, no le voy a dar la gana, no. Pero te voy a decir una cosa. Tú también debes que te pierdas. Que vemos aquí muchas personas y en un momento o uno o otro te podemos contestar. Porque no es justo de la manera que tú le estás hablando a tu abuela, ¿eh? Que es tu abuela. Me supongo yo que se le da tu abuela. Yo como a mi abuela y mis niños me hablan con tanto respeto, pues espero que se le hable así a tu abuela. Creo que será así, ¿eh? Y le puede sacar por lo mismo. Y encima te envíe. Mira, mira la mano de la abuela. Paso. Yo me voy a hablar por teléfono porque en el que yo ya paso. Miren cómo reacciona la señora rubia cuando el actor se levanta para marcharse. No, déjalo. Está aquí acompañada. ¿Qué no? Chiquilla. La señora rubia se marcha tras el actor. No quiere que deje sola a su abuela. Perdona, perdona, perdona. ¿Puedes hablarle un poco bien? Que no, que no, que no, que no. Esta abuela, te lo pido por favor. ¿Esta abuela? ¿Pero qué está llamando? ¿Esta tú? Por favor, te lo pido, que esta abuela, háblale bien. Sí, pero que estoy hablando con todo el mundo, no hablando con mi abuela. Y estoy todo el mundo como encima y yo no me estoy metiendo a la conversación de nadie. Pero es que tú estás hablando de una forma muy fuerte con ella. Es fuerte, es que yo es mi abuela, yo me abuela puedo hablar con él de la gana. La señora rubia se emociona. ¿Pero tú conoces a mi abuela o qué? ¿Por qué te pones así? ¿Tú conoces a mi abuela de algo? No, pero es una persona mayor y aparte ya lo de mayor es una persona, ¿vale? Y eso no se trata así, de esa manera, ¿vale? Porque yo ojalá tuviera mi abuela y a mi madre la tengo, gracias a Dios, mi madre. Y tengo que ayudarle y seguir para adelante porque son los que me han dado la vida. Porque si esta abuela le ha dado la vida a tus padres, ¿vale? Y luego te la ha dado a tus padres a ti. ¿Te entera? La reacción de esta señora nos deja muy emocionados. Salimos para decirle que es una persona maravillosa. Es usted una persona maravillosa, señora, maravillosa. Es un programa de televisión que se llama Gente Maravillosa. Lo echan en Canal Sur y nosotros lo que hacemos es recrear situaciones de injusticia. Recreamos situaciones de injusticia para ver cómo reaccionan las personas. Tanto esta señora como este chico son actores. No te voy a matar. Gracias. Gracias. ¿Cómo te llamas tú? Antonio, me gusta que me diga Toñi. 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 Teníamos muchas cosas previstas para que este actor dijera e hiciera, pero ha hecho muy poco de lo que teníamos pensado cuando tú ya has reaccionado. Y yo es que estaba allí enfrente y estaba viéndolo y digo yo, no hay nadie aquí. Estamos en silencio para tomando un poco de café y excusándolo a él. Oh, Dios mío. Digo, ¿verdad? Es la que se va a formar. Porque no lo consiento, pero ni esto, ni nada, ¿eh? Nada. ¿Por qué has tocado esto? Otro día te toca otra cosa y reaccionas igual. Exacto, siempre. Siempre. Es que yo siempre voy defendiendo a todo el mundo. ¿Por eso te pones así? ¿De guerrera? Sí. No llores, bonita. Ya está, mira. Yo entiendo que son muchas emociones y que tú lo has vivido realmente como algo real, pero estate tranquila porque además, ¿sabes qué? Son nietos y abuelas. Eso vuela de verdad. Hijo de la... Sí, sí, sí. Eso vuela, eso vuela. Pues nosotros lo que queremos es con este programa concienciar a la gente de que los abuelos son joyitas que algunos tienen la suerte de tener y otros ya, por desgracia, no tenemos. Así que muchísimas gracias por ser tan guerrera, por tener ese corazón, por defenderla de esa manera y le vamos a dar un aplauso porque ella es maravillosa. Gracias. Gracias. Esto... ¿Estás emocionado? Sí, ahí estoy con... Ahí, de hecho, con las dos cámaras ocultas. La verdad que me emociono porque es una maravilla que exista gente así y que se involucre con algo que no tenga nada que ver totalmente, ¿no? Me parece... Te llama la atención una cosa que es que todo el mundo intentaba convencer al chaval que fuese bueno con su abuela sin insultarlo, por las buenas... Eso es lo que más me esto porque yo creo, creo, en que yo me metería y yo le hablo mal al niño. O sea, le faltaría el respeto y le diría, eres un sinvergüenza y le diría de todo. ¿Sabes? Y me llama la atención de que la gente lo haga con ese arte. O sea, que le diga, oye, por favor, ve a hablar a otro... Oye, y lo intente convencer de buenas maneras, ¿no? Como la persona que vas a conocer ahora. Totalmente. ¿Tienes ganas de conocer a Toño? Sí, mucho. ¡Toño y Gallardo! ¿Qué es lo de ahí? ¡Anda! ¡Qué es lo de ahí! ¡Qué bonita eres! ¡Eh, no! ¡Eh, eh, eh! ¡A mí me interesa todo un poco! No, eh... ¿Me llamé que te han puesto ahí? Esto parece una pizza. Pero escúchame, ¿tú sabes para qué te han puesto esto? Ajá. Bueno, que nos vamos ya, ¿eh? ¿Para qué te han puesto esto? Yo qué sé, eso también no lo sé. No lo sabe todavía. Bueno, María. Sí. Espérate, ayúdame. Vente para acá. Ay, mi niña María, no te quiero. Escúchame. Te vamos a... ¿Esto es así? Aquí, aquí. Ya me te vi ante un imancito. Eso es. Música, por favor. Risi. Por el poder... Pues nada, por el poder que es, como era lo de ella. Por el poder que me otorga Canal Sur. Por el poder que me otorga Canal Sur, yo te nombro Gente Maravillosa. Bueno, este programa muchas veces tiene cosas surrealistas. Sale una persona con un arnés puesto y aquí es como si fuese una cosa normal. A mí me hacéis lo que queráis. No sabemos si te vamos a colgar de un foco. Ah, me colgáis de un pino. A mí me da igual. Oso, que os senta ya. Vamos a abrir tu teléfono, Toñi. Mi teléfono está en el camerino. Ah, vale. Que vaya... Para votar, para votar. Hay que llamar al 905-810-202 y su tiempo empieza a correr a partir de ahora. Si os habéis enamorado de esa Toñi combativa, sensible, que ha llorado muchísimo en la cámara oculta desde el primer momento, porque es que desde el primer momento estaba con los ojos abiertos, más os vais a emocionar cuando la conozcáis de verdad. Y yo no quiero demorarme ni un segundo. Esta es Toñi. Mi hermana es la rubi de Barbate, señores. Y ella, claro, ella rubia con ese pelo y ella, yo la rubi, yo la rubi. Antonia la rubi. Ella es muy sensible. Es todo corazón y es un algodoncito de azúcar. A ella le encanta decir yo, Alejandro Zan, mi primo. A ella le encanta decirlo. No tuvo una infancia fácil, porque se quedó embarazada con 17 años. Claro, en el pueblo no se veía eso bien. Ella tenía que hacer de esa niña de padre y de madre. Mi hermana, a pesar del tiempo, porque ya hace un año y pico de la muerte de su ex, ella todavía se emociona. Se emociona cuando ve fotos o cuando tiene algún recuerdo de él. Ella se emociona. Es tan grande la cosa que ella le tiene a Francisco, ¿no? Porque era su ex. Empezó muy joven con él. Es el padre de su hija. Ella, después de su ex marido, ya de todo, cuando ya falleció, ya todo, ya pasó todo. Ella conoció a un hombre en Madrid. Y al tiempo me entero de que lo está pasando muy mal. Y ha tenido muy malos tratos de esa persona, ¿me entiendes? Y entonces ella nos pedía consejos a las hermanas, a mi sobrina, porque a mi padre no se le podía decir nada. Y entonces ella decidió, como le dijimos nosotros, que viniera para acá y estuviera aquí con nosotros en Barbate, que aquí la íbamos a ayudar. Se vino hasta Barbate porque su hija se lo pidió, le puso una canción del arrebato. Y ya fue cuando ella se dio cuenta que lo que ella estaba haciendo no era un bien para ella. Esperando pa' ti, volver a sentirte tan guapa, hacer lo que quieras, entrar o salir, sin nadie colgado a tu espalda. Ella a los 36 años le dio un isto. La que da alguna secuela. A veces no se acuerda ni de las palabras que tiene que decir. Ella es una persona que a nosotros no nos dice nada. Ella cuando se va a su casa es cuando empieza a llorar, es cuando ella lo que no ha podido sacar en ese momento se lo guarda, se calla y llora. Sia que llora en su casa y sufres y sufres en su casa y sola, sin nadie. Tiene una niña acogida que se llama Saluca, las quiere muchísimo. Tiene precisamente su nombre aquí tatuado, hasta en el corazón, porque ella es así. Y las quiere como su hija, exactamente igual, la adora. Ella su gran ilusión es ir a Birner con su hija y su nieta para que vea aquello. Es la gran ilusión de ella. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ya está, corazón! ¡Qué sos poco! ¡Ay, qué habitación! ¡Qué sos poco! ¡Escúchame que tenemos que ir a Disney! Sí. ¿No? Debo a Hacienda. ¡Uy, que calo tengo, Dios mío! ¿Puedo venir a Hacienda? Sí, que a mí me ha impresionado aquí todo esto. ¡Que le debo a Hacienda a Disney! Sí, que le debo a Hacienda. ¿De quién le pago muchos impuestos? Eso sí, mío, trabajo mucho. ¿En qué trabajas? Y voy a seguir trabajando, ilusando por mi hija. ¿En qué trabajas, Toñi? De un negocio. ¿De qué? De chuche. ¿De chuche? De chuche. ¿Por qué haces? ¿Posta a tu muderga para tener un negocio? Yo no podía tener un negocio de chuche. Yo estaría todo el día... He perdido 14 kilos. ¿Ha perdido 14 kilos? ¿Por qué? A raíz de los males míos, de mi enfermedad. Mira, yo te voy a decir una cosa. Venga. Aquí se trata de... Cambia el chi. Venga. Cántame por el arrebato. ¿Cómo es la canción que a ti te cambió la vida? ¿Cómo fue? Esa fue la de el arrebato. ¿Cómo es? Cántasela. Es que no me acuerdo ahora. Cuando pone un poquito... Ponlela un poquito, que ya se refresque la memoria. Ay, ¿la tenemos o no? No la tenemos. No la tenemos, están buscándola. Bueno, pues si luego la tenemos. ¿Tú te la sabías? Yo sí. Recuérdasela un poquito. Se me ha caído la petaca, ¿eh? Pero no me acuerdo la letra muy bien. La petaca, se la ha caído. Esto es... Este arte tiene más grande. Pues tú no la sabes todavía. No se puede aguantar. Se me ha caído la petaca, dice. La petaca, coño, que petaca. O no voy a poderla. Verás que... Todo va a salir por aquí. Oye, escúchame una cosa. Con la petaca, no sé qué... Esto pasa que llevo un rabo en medio, te lo juro. Levántate. Por Dios, esto es muy fuerte. Porque han hecho esto. Esto, porque conmigo hacen de todo en caja de bolillos. Mira, te han puesto. Te heredía, te heredía. Espérate, mira, te voy a ayudar. A ver. Ay, qué arte. ¿Están puestos? Oh, si han puestado. Por Dios. Qué fuerza tiene. Bueno, ahora vamos a... Ahora vamos a... Escúchame. Una cuerda. No, si es otra cosa. Te vamos aquí a enganchar. Y te vamos a llevar hasta Disney. Era hasta Disney. Anda, hombre. Bueno, a mí me han dicho... A mí me han dicho que eres una tía valiente. Que te gustan los deportes de riesgo. Ay, qué... Vale, pues yo te voy a proponer una cosa. Fue lo que dije. ¿Eh? ¿Que te arrepientes de haberlo dicho? Pues haberte pedido muerte. Lo ha contado, ha contado. Lo que le gusta es los deportes de riesgo. Nosotros que somos... Que tenemos una imaginación desbordante. Le hemos dicho a Fanny... Vente, vente, María. Que te vas a ver una cosa. María, sí. Vente. Vente, María, vente. Vamos a ver dónde está Fanny. Verá. Fanny, cuéntanos dónde está. Que me parece que está en un sitio muy agradable. Oh, por favor, la dije. Ahí me va a montar a mí. Con el temporacay y fuera. Su, a humedita de mi alma. Ya conocí yo qué hacer. Está ahí. Pero ahora entra en calor. Cuando empiezo... ¡No, no, no! Entra en calor. ¿Y quién es ese? Esa es Fanny. Hola, Fanny. Hola, Fanny. Hola, Fanny. Esto digo yo. Oh, qué pareció. La Fanny, esto se llama Rocódromo. Rocódromo. Buenas noches. Como su mismo nombre indica. Es una pared llena de rocas. Vamos bajando, vamos bajando. Como ya decía, Toñi, como se acerca la Navidad, estamos con la mente calentita. Pensando... A la Fanny le hemos hecho un seguro, Alberto. Sí, sí. Y hacerme mi otro. Vamos. Como ya estamos tirando la casa por la ventana y me toca a mí. Así que yo te propongo, Toñi, maravillosa, que te subas, como te gustan los deportes de riesgo, las emociones puertas. Ah, Toñi, qué susto. Y tú, ¿quién te subes a este Rocódromo? ¿Para qué, Toñi, presentadora y maravillosa? Porque ahí arriba tenemos una sorpresa, un regalito, una pista que nos va a llevar a algo que Toñi, maravillosa, tendrá que conseguir solo subiendo por este Rocódromo. A la otra le hemos puesto a bailar una zarcita. Es lo que he dicho. Y a mí ahora esto. Bueno, porque estoy agarrando, agarre bien, porque tiene que subirme. Porque yo todo no lo voy a hacer. Ahora tú tienes que subir hasta arriba, porque arriba está el premio. Te digo una cosa, te va a gustar. Vale, pero claro, si vengo para eso. Claro, quiere decir, te va a gustar, tú te lo vas a pasar bien y siempre puedes decir, pa' abajo voy. Y nosotros te recogemos. Vale. ¿Vale? Venga. Adelante. La pobre. Qué fenómena, ¿eh? Bueno. Qué arte. Qué arte más grande, por favor. Qué arte, qué arte. Bueno, un segundito, solo quiero, mientras que llega Toñi al Rocódromo, solo quiero que prestéis un pelín de atención, de vuestra atención, porque es importante. Os confieso una cosa, estas Navidades estoy especialmente ilusionada con que se cumpla un sueño que tengo que cada día haya más gente maravillosa y yo confío en que se va a cumplir. Mañana día 15 y el sábado día 15 y el sábado 16, Canal Sur dedicará una programación especial a ayuda en acción. En Menuda Noche y en Menuda Noche y en Yo soy del Sur, pondrán todo su empeño para que nosotros nos volquemos con todas estas familias que necesitan nuestra ayuda. Pero no tenemos que esperar a este fin de semana ni a mañana ni a pasado. Podemos hacerlo ya. Os voy a dar un teléfono. A mí me haría muchísima ilusión que llamarais a este teléfono y colaborarais sobre todo con ayuda en acción. 900, 85, 85, 88. 900, 85, 85, 88 y apadrinéis a un niño. Apadrinar supone un esfuerzo muy pequeño, son solo 60 céntimos al día, pero con esa pequeña aportación podemos hacer cosas grandísimas. Gracias a vuestra ayuda. Muchas niñas y muchos niños pueden alimentarse bien. Beber agua potable, ir a la escuela y tener atención médica, que es fundamental. Entre todos podemos mejorar la vida de los niños, de las niñas y los niños que nos necesitan. Os recuerdo el teléfono una vez más. 900, 85, 85, 88. Cuento con vosotros. Llamad ahora, por favor. Ayuda en acción. Gracias. Y ahora vamos a conectar con Fanny porque tenemos a Toñi, la verdadera, yo soy la copia. Mito calla, subiendo por su premio. ¿No es así, Fanny? Tiene un minuto para conseguirlo, si no me equivoco. Es así, efectivamente. Un momento, un momento, Toñi, Toñi, Toñi. Cuando digamos, tiene un minuto. Cuando pongamos el cronómetro. Tiene un minuto para subir a la cima de nuestra maravillosa montaña y conseguir esa sorpresa que nos llevará luego a algo, Toñi. Así que ahora sí, cuando tú quieras, ponemos el cronómetro, Toñi. Yo tengo un negocio. Sí, para que sucese. Que antes, parvate. Mira, mira, que se está cayendo. No es capaz de subir. Con los tacones. Toñi, toñi, toñi. Con los tacones. Con los tacones de grito. Oye, 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 que lo tiene, que casi lo tiene. ¡Ay, ay, ay, no te caigas, no te caigas! Los tacones de opción. Se va a partir un tobillo con el tacón. ¡No lo ha conseguido! ¡No lo ha conseguido! ¡Es mortal! ¡Lo tiene, lo tiene! ¡Sáquale ya! ¡Vente, vente conmigo! ¡Bájate! ¡Es mortal, de verdad, es maravilloso! Oye, y además, el mérito con los tacones. Te entiendo, te entiendo. Te entiendo perfectamente. ¡Lo tenemos, Toñi! ¡Lo tenemos! ¡Que es lo importante! ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡Veniros para el plató, por favor! Vamos a correr corriendo a la que traía eso. La quitamos y vamos para allá corriendo. A ver qué... Ahí, ayúdala, por fin. Y a ver qué nos trae eso que ha cogido. ¡Vámonos corriendo para allá! Bueno, pues que se venga para acá. Bueno, cosas que estás aprendiendo en este programa. Que la fuerza de voluntad... Qué fuerte, qué bonito, la verdad que sí. Qué gracia con sus pies para arriba y con sus tacones y todo, ¿eh? Más difícil, más complicado. Es complicadísimo. Qué fenómeno la Toñi, vamos. Escúchame, lo que ya no sabes es que nosotros le tenemos un mensaje muy especial, que es uno de los regalos que recibe esta noche. Porque somos muy partidarios de que cuando uno hace algo bueno, tiene que recibir. ¿Tú también lo crees en eso? Desde luego, claro que sí, eso es una cadena. Eso tiene que ser así. ¿No? ¿Tú crees en eso, verdad? Yo sí creo. Yo pienso que las cosas buenas se te devuelven igual que las malas. Yo pienso que hay que hacer siempre el bien y ya está, ¿no? Aparte, no sé, yo lo creo así. Yo creo en la gente buena, en los corazones buenos. Eso tiene que ir siempre para adelante. ¿Te proteges de alguna manera de la gente con el colmillo retorcido? Yo la verdad es que tampoco me cruzo. Y si me he cruzado, tampoco me he dado mucha cuenta, ¿no? Normalmente suelo cruzarme con gente buena. Alguna vez he tenido alguna cosa ahí que he dicho, uff. Pero intento, no sé, yo con las personas que no me gustan, soy mucho de intuición, ¿no? De intuitiva, de mirarte a los ojitos y me gustan tus ojitos, voy. Si no me gustan tus ojitos, no voy. Muy bien. Ni de aquí a la esquina. ¡Toni! ¡Bravo! ¡Qué trabajito me ha costado! ¡Qué trabajito me ha costado! Me he visto con los pies. ¿Te ha lastimado las manos algo? No, no, no. Estoy nerviosa. No te ha lastimado. Que está nerviosa. Mira, os voy a decir una cosa. Vamos a sentarnos. Se supone que en esto, claro, esto está muy bien embalado. Porque esto tenía que estar arriba y viene desde muy lejos. Pero tú no, pero no sabéis lo que es esto. ¡Ah, gente! Oye, yo estoy fuerte, ¿eh? Es que me he comido. Mira, os voy a contar un secreto. Como yo vengo aquí los jueves por la noche, pues no tengo camerino propio. El camerino me lo presta Reyes de Vallatela. Entonces yo he entrado, Reyes, te ha dejado un paquete grande de conguito que me lo he comido entero. Donde me estés viendo, Reyes, no te deje. Los jueves no te deje nada. Ha dejado un paquete de... Y claro, tengo fuerza. El chocolate me ha dado mucha fuerza. Bueno, esto es una cinta, señores. Hay presentadoras muy finas que tú conoces, ¿verdad, niña Pastori? Que está acelerada, acelerada. Pero la mater, la mater, que quizás para disfrutar ya, que ya... Toñi, todo lo que va a pasarte aquí son cosas buenas. No, ya. Porque tú, hay veces en la vida que tú dices, con todo lo que yo he hecho de bueno... Está temblando por la cara y todo lo que está temblando. Tú has sido muy buena en tu vida. André, ya. Es verdad que tú has criado de alguna manera a una niña saharaui y la cogías en tu casa, ¿no? A dos. Para no separarla de la hermana. Yo tenía misa Luca y su hermana Marana no tenía nadie. Y la cogí también. Y esa mujer queda... Pero no me lo cuentes llorando, Gordi. Es una cosa preciosa. Sí, pero son muchos años ya que no la veo. Tenía 12 años cuando se fue. Ya no vino más. ¿Cuántos años estuvo contigo? Conmigo estuvo unos 4 o 5 años. Y cogí a su hermana para que no se parara. Pues mira, desde el Sahara ha llegado esta cinta. Y desde el Sahara viene este mensaje. Pero como llores, no te lo voy a poner. No, no, ponmelo. Dale un clínico. ¿Vale? Da igual porque todo se me va a correr. Me la ha puesto muy a huevo a que haga yo la broma, pero no lo voy a hacer. Vamos a ver mensajes. Hola, Antonia. ¿Qué tal estás? ¿Cómo está toda la familia? Te eché mucho de menos. Quería estar contigo, pero el tiempo y la verdad te eché muchísimo de menos. Te quiero mucho, 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 mucho. Y no te olvidé y ni siquiera puedo olvidarte. Te da a mi familia salud muy grande. Y espero que tú también no me olvidas. La quiero mucho. Y ella a ti también. Oye, Antonieta. ¿Qué? ¿Para qué te ha hecho falta el cuaderno? ¿Para nada? ¿Para nada? ¿Ya ha terminado? ¿Ya te puedes ir llorada y todo? Ella necesita llorar más. Yo creo que ella tiene ahí guardado. Tú tienes que llorar más. ¿Tú quieres que esto acabe ya o todavía no? Te necesita un poquito más. ¿Eh? ¿Tú qué quieres? ¿Qué pase ahora? A mí la mime de guay. Yo ya estoy satisfecha por... Tú ya te has quedado a gusto. ¿Qué me dice? ¿Cómo lo llevo yo para mi casa? Hay que darlo de... Te lleva el vídeo. Te lleva el arnete, te lleva el rocódromo, te lleva lo que tú quieras. Te lo llevas todo. No llores más, mi amor. No llores más, ¿vale? Vale. Que eso es una cosa bonita. Y te tenemos tanto que agradecer a ti por el ejemplo que has dado a la gente. No llores más. Este corazón mío. Oye, vamos a conocer, quedan dos cosas muy importantes en este programa. Lo primero, vamos a escuchar esta noche a Niña Pastor y con su nuevo trabajo, que eso ya te digo, escúchame, gratis. Os digo, miradme, gratis. Lo segundo. Nos queda la tercera persona maravillosa de la noche. Vamos a conocerla. Para nuestra próxima cámara oculta necesitamos a dos actrices. Soy Paqui, soy actriz. Yo interpreto a una mujer que ha vuelto a encontrar el amor, pero su hija no la apoya. Esperemos que alguien me eche una manita. Soy Raquel, soy actriz. Yo interpreto a una mujer que no entiende cómo su madre a su edad puede volver a encontrar el amor. Esperemos que alguien me haga entrar en razón y cambie de opinión. La situación que vamos a plantear es la siguiente. Pues mamá, ¿qué te has hecho? ¿Que te has maquillado o qué? Sí, miradme, me he pintado un poquito, me he pintado los labios, los ojos. ¿Pero por qué? ¿Te has dado por ahí? Porque no, es que estoy contenta, tengo más ánimo, tengo ganas de salir, de entrar, de arreglarme. ¿Y eso? Porque he conocido a un hombre allí donde estoy dando clases de pintura. No me vayas a decir ahora que te has echado un nombre, vamos, porque es que es lo que me faltaba por escuchar, vamos. Mira, que estoy muy sola. Uno lo comprende, tú tienes tu vida, pero yo estoy muy sola. Bueno, y ahora qué van a decir la gente en el pueblo de mí, ¿eh? Cuando te vean agarrar del brazo de un viejo. Además, que tú no tienes ya edad para enamorarte. Mira, ¿y sabes lo que te digo? Que elija. O tu hija y tus nietos, o el viejo ese que has conocido hace dos días. Porque elija, no me de, no te pongas así, no me de a elegir. ¿Se atreverá alguna persona maravillosa a dar la cara por la madre que acaba de encontrar de nuevo el amor? Vamos a comprobarlo. Empezamos a grabar nuestra cámara oculta. La madre llega al bar donde ha quedado con su hija. Está muy ilusionada y nerviosa, porque tiene una noticia muy importante que darle. No, pero ¿qué te pasa? Que me estás poniendo nerviosa a mí. Porque quiero decirte algo, pero no quería decírtelo por teléfono. No, no me asustes. No, no, pero no, de mal es, no es nada. Junto a las actrices hay tres mujeres, que desde el primer momento se quedan muy pendientes de la conversación. Es que me da un poquito de vergüenza. Yo estoy nerviosa porque no sé la reacción tuya que va a ser. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? De las clases de pintura. De las clases de pintura, sí, lo del cuadro que estás terminando, ¿no? Sí, pero que hay un compañero que nos estamos conociendo, estamos bien y lo pasamos muy bien juntos y vamos a muchos sitios así juntos. Espera, espera, pero que te está conociendo ¿cómo? Las señoras, que habían estado calladas, escuchando la situación, empiezan a comentar entre ellas. Pero que os estáis conociendo ¿cómo? ¿Tú estás escuchando lo que te estás diciendo? Sí. ¿Tú que quieres una relación con este hombre? Yo no lo he buscado, pero si surge y no se va muy bien y... Pero vamos a ver, ¿pero tú te estás escuchando? Pero si yo esto no lo he buscado, hija, esto ha venido porque... Pues si ha venido es porque habrás estado buscando algo. Hombre, mira, estoy ilusionada, tú tendrías que estar contenta. Yo estoy ilusionada, tengo ganas de... Que tiene 70 años ya, casi. ¿Y qué pasa? ¿Qué 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 pasa si la persona y la vida no la pasa? Ay, qué pasa. 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 ¿Y eso es lo que te ha tocado? ¿O te vas a poner ahora a buscar el novio con 70 años? Yo no lo he buscado. ¿Qué? ¿En qué cabeza cabe eso? Está terciado, ya está, lo hemos conocido y es que estamos saliendo y estábamos bien, pero, digo, antes que se entere por nadie... Yo no creo que estoy todavía bien. Tú no sabes lo trabajito que me ha costado venir y decírtelo, pero vamos, creí que me iba a apoyar, creí que iba... ¿Por qué te apoyes? Pero como quieres que te apoyes, pero tú... Pero tú es que... Yo... Desde el 20 años que se murió tu padre yo no he intentado nunca nada. Y ahora, pues mira, por lo menos tengo tu ilusión, tengo... ¿Pero ilusión de qué? ¿Pero tú qué haces con este hombre? Ay, por Dios, no me lo quieres ni imaginar, vamos. Qué asco, qué vergüenza, vamos. Una vieja verde. Ahora la gente me va a decir, mira, la hija de la vieja verde, que ahora con 70 años está con un tío. Con un viejo. Mira, mamá, me estás revolviendo la barriga, ¿eh? Y te vas al baño. Cállate y no me cuentes lo que hagas con el viejo ese. Qué vergüenza. Hasta el momento, no han querido meterse en la conversación de las actrices. ¿Harán algo cuando pidamos a la hija que se marche y deje sola en la mesa a la madre? La hija se marcha y la madre se queda en la mesa llorando. Las señoras parecen angustiadas y siguen comentando entre ellas la situación. ¿Por qué no es morena niña? ¿Por qué no es el amigo? 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 Si no lo pasó aquí. La mujer morena no puede aguantar más e intenta hablar con la madre. Perdona. ¿Qué le pasa a usted? ¿No acepta a su pareja? ¿Qué hija? ¿Su hija? ¿No acepta a su pareja? No. Por lo visto, no. Cállate. Cállate. Pero la otra señora la para. Ya está, hija. Por lo visto, no, hija. Digo. La que está sola es ella. Pero… Han hecho un tímido amago de intervenir en la escena. Pero cuando la hija aparece de nuevo… Que iba yo a decir una cosa y ya no me acuerdo. Las señoras vuelven a callarse. Veamos si reaccionan cuando la actriz que hace de hija se ponga más dura con su madre. Mira, mamá, pues yo te voy a hablar muy seriamente. Esto no te lo voy a consentir. Mira, yo esto no te lo voy a consentir. Así que o dejas al viejo ese o te olvidas de que tienes una hija y de que tienes dos nietos. Así que elige. Por el viejo que llevas conociendo desde hace dos días o tu hija y tus nietos. Ustedes sabéis que para ustedes siempre estoy. Pero esto es otra cosa distinta. Esto es otra cosa que… No sé lo que es. Esto es una cosa que no tienes ni tiene cabeza. Tras haberle dado el ultimátum a la madre, la hija se levanta para marcharse. Y ahora sí, las señoras reaccionan. Perdona. ¿Es a mí? Estas son cosas… ¿Es a mí? Son cosas que… Y no piensa usted… Perdona por meterme. De que ella está sola. Pero es que la edad que tiene es lo que corresponde ya. Y me tiene a mí, que soy su hija. ¿Qué edad tiene ella? Que no me importa. Casi 70 años tiene. ¿Dónde va ella con un novio a esa edad? Se gaza con 80. ¿Y con 90 que estamos hablando de novio? La soledad es muy mala. Pero si está sola… Yo no lo veo… Que no me importa, ¿eh? Pero yo no lo veo malamente. Porque yo he tenido familia y han hecho su pareja. Está encantada la vida. Porque no… Tiene sus hijos. Pero mi hijo tiene sus casas y yo estoy sola. ¿Pero ella convive contigo? No. Ella vive en su casa y yo vivo en la mía. Pero que te hagas al teléfono y me llama cuando quiere. Pues entonces está sola. Pero no es igual. Pero no es igual. Claro. Pero vamos, que yo dio mi opinión y no me importa. No es lo mismo. Pero yo te he vivido casos, ha vivido casos como el de usted. Y después los mismos hijos las ha dado su madre contento. ¿A ti sola te tiene? Sí, yo soy hija única. Bueno, pues yo no lo veo mal. Pero vamos, no me importa y me ha metido. Pero vamos, que yo tengo una tía que es su hermana que también la puede llamar de vez en cuando. Bueno, pero cada uno tiene sus casas y es libre de hacer lo que quiera. Pero sola no está, porque ella tiene sus cursos, tiene sus cosas y cuando yo le dejo a los niños está entretenida. Pero cuando está en casa sí está sola. Y de no se se cuesta sola. Como tengo una hermana yo, que se cuesta sola. Y además eso es una carga que se va a estar ahora aquí sin venir a cuenta. Que no tiene necesidad de echarse una carga ahora con la edad que tiene. Cuando no le convenga, cada uno por su sitio. Ya está. ¿Cómo lo voy a conocer? Que se me cae la cara de vergüenza. Que le puede dar más vida a ella. ¿Qué va a decir la gente en el pueblo? Es que me van a enseñar a mí. Porque es que ella por lo visto le dejo a que la señora. En el pueblo, cuando entonces aquí hice, la tenían que enterrar a todas. No hay ninguna. Por Dios, es que yo no le doy importancia a esto. Pero vamos, no me importa. Que no le de importancia a usted. A que tenga novio, a que se pasee por la calle y que la gente la veo. Que te dé con un novio. Y es malo para ser malo. Que yo no conozco a nadie con 70 años que tenga un novio ahora. Con 70 no, con 85 y 87 van de humanidad. Y noventa. ¿Pero usted conoce a alguien con 85 años? Y si lo conozco aquí a usted. ¿Aquí en el pueblo? Aquí en el pueblo, pues claro. Pues lo llevará a escondido, ¿no? Escondido. De la manita y en todo sitio comiendo. Qué vergüenza. Vamos, qué vergüenza. Vergüenza. Vergüenza es morirse. Pero usted está casada, señora. ¿Qué? Usted está casada. Yo estoy casada y tengo tres hijas. Y tengo a mi marido. No quiero que le pasen esto y le pasen. Tengo que casarme a otro hombre. Me lo echo. Y mi hija, calla. ¿Se quedó una pancha? Hombre, claro. ¿Cómo? Mi tía está en su casa y yo sí tengo que casarme a otro hombre. Pues me lo echo. ¿Pero y sus hijos? ¿No le da vergüenza que sus hijos? ¿Qué vergüenza? Yo lo voy a poner. Pues no, mi marido ni nace. Mi madre está muerto. Pero bueno, su marido la estará viendo desde donde esté, ¿no? Mi marido con los ojos cerrados. Que ella irá mandando un telegrama. ¿Pero con esta edad qué se puede hacer con un hombre? ¿Con qué edad? ¿Qué se puede hacer de todo? Nos vamos a por la señora de raya. Sí, por la de raya. Por la de raya. Que no se ha querido meter, pero me meto. La señora no quería meterse en una conversación privada entre una madre y una hija. Pero la situación le pudo y acabó metiéndose. Porque no estaba de acuerdo con la reacción de la hija. Salimos para decirle que es una persona maravillosa. ¡Es usted una persona maravillosa! Carmen nos dejó una gran sonrisa y su reacción fue maravillosa. Pero ahora queremos que se fijen en la reacción que viene a continuación. Las actrices empiezan su escena. La madre le cuenta a la hija, muy nerviosa, que ha conocido un hombre. Y la hija no asimila la noticia. ¿Que tú estás saliendo con un hombre? Pues vamos, lo estoy conociendo. Tampoco es que sea... Pero bueno, pero tú te estás escuchando lo que tú estás diciendo. Junto a las actrices hay tres señoras. Pero no parece que estén prestando atención a lo que sucede en la mesa de al lado. Es que estoy alucinando, vamos. Es que yo estoy muy sola. Tú no tienes tu marido, tus hijos. Pero yo... Pero a ver... Pero tú me tienes a mí, tienes a tus nietos. Es que tienes casi 70 años. Es que a ti no te da vergüenza. Parece que ahora sí. Las actrices han conseguido captar la atención de esta señora con gafas. Con casi 70 años que tienes, me vengas diciendo ahora que tienes una pareja. Hombre, yo no he ido a buscarlo, mi alma. Yo hasta terciado. En la escuela, en el resto, ¿cómo estamos de pintura? Lo hemos conocido, hemos... Que yo no me entere que tú vas buscando jaleos para... Qué vergüenza, vamos. Ahora yo tendré que contar en el pueblo que me señales, ¿no? No digas eso, mi alma. Yo por eso he querido contártelo, para que no te enteres por fuera. Es que no me parece bien, vamos. Hay edad para cada cosa. Tú ya tienes edad de estar con tus nietos. Las señoras comentan entre ellas la situación. ¿Me vas a decir que con 70 años casi que tienes... ¿Me vas a venir ahora diciendo que tienes una pareja? Vamos, yo que estoy flipando. No, ha surgido porque tú has querido. A mí no me vengas diciendo que ha surgido. La señora con gafas se queda con la boca abierta. Tú sabes que yo hace 20 años que falta tu padre y yo nunca he buscado nada. Ni he intentado, ni he salido, ni me he arreglado. Mira ahora. Te está comiendo la cabeza, ¿no? Vienes aquí como una puerta, vamos. ¿Y con un chaleco rojo? ¿Cuándo te ha pasado tú un chaleco rojo? Qué vergüenza, vamos. Fija, yo me creí que tú te lo ibas a tomar de otra forma. ¿Cómo querés que me lo tomes? ¿Haciéndote una fiesta? ¿Te hago una fiesta? No, pero... Por Dios, es que vamos. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Nunca te he dicho nada. Yo he apoyado. Y que ahora... Yo me creí que tú te lo ibas a tomar de otra forma. Pero es que, mamá, tú no te puedes comparar conmigo. Es que yo no tengo la misma edad que tú. Allá chocheando, vamos. Allá chocheando, vamos. ¿Tienes principio de Alzheimer? Díselo. Tú tienes principio de Alzheimer. ¿Tú tienes principio de Alzheimer o algo? Hombre, es que me parece muy fuerte, vamos, de verdad. Las señoras no se creen las palabras que están escuchando de la actriz que hace de hija. Es que estoy alucinando, ¿no? Es que tú puedes empezar con la academia, ¿no? Un cariño. Yo no quería que tú te lo ibas a tomar. He venido yo tan contenta y tan deseo para darte la alegría y darte. Ah, bien encima, vamos. Bien encima. Y ahora, aquí no te vayas, voy a llorar, ¿eh? Aunque están muy pendientes de la conversación, no han intervenido. Veamos si reaccionan cuando la actriz que hace de hija se quite de en medio y deje a la madre sola y llorando. Voy a ir al servicio porque vamos. ¡Oh! Usasa, tú no llores, tú vales mucho y tú tienes derecho a la vida. Tu hija es nuevo y está. Ella lo que quiere es que tu cereba. Tiene que ser criada de tu niño. Tú, si te haces a este hombre, te vas a poner. Y tu hija que te va a dar en tu parrón. Que tu hija ya tiene un musatano y yo. Que tú valemos. Tú tienes 60 años, que va la gente a Juan y medio, con 90 y si buscó un hombre, ¿lo vas? ¿Y tú? Me estoy enterando ya y me está salteando, vamos, esta es mi hija y la pijoteo. Es que muchas veces... No sé si ella tiene razón, que yo ya no... Que tú conozco un hombre y te enamores, y te hay igual de morir, con lo guapa que tú eres. Si tú tuvieras seis, me estuviera en una filometía. Como te va a querer nadie con las seis, por eso tú no tienes las seis. Tienes a disfrutar de vivir la vida, ¿no? Digo yo. Y tú vas a llorar, yo no lloraba. En el pueblo que yo tengo, me ha costado mucho trabajo de venir y de contártelo. Ella que es tan dependencia tuya. Yo llevo viuda 20 años ya. Yo nunca jamás la vida. Pero oye, a su día. Por eso vente a mi viuda, y hay que en el mismo alternatorio hacer amores de un día. Yo nunca haría ella, por eso me ha visto, que estoy más arregladita. Tengo esta ilusión, tengo... Claro, tú sabes, que nadie te quite esta ilusión, para las de vivir. Ni hijo ni hija. La señora con gafas ha aconsejado a la madre. Tiene que ser feliz, y no importar de lo que opine su hija. Su felicidad es lo primero. Veamos si sigue su intervención, cuando la hija vuelva a la escena. Ya. Ya. Yo... Yo voy a ir a Guayner. Yo no creí que te iba a tomar tan mal, hija. Yo venía... Es que tú me apoyaras, es que tú quedas... ¿Pero cómo te voy a apoyar? ¿Pero cómo te voy a apoyar en una cosa así? Yo desde que estoy con él, tengo más ganas de salir, de entrar... Es que a ti te ha comido la cabeza, te ha comido el coco, y tú estás ahí creyéndote ahora que has conocido el amor de tu vida. Vamos. Que te olvides de él, que te tienes que olvidar de él. No me digas eso, que después de 20 años es la primera vez que me he visto. Mira, yo te digo una cosa. Tú tienes edad de estar con tus nietos. Haciendo punto de cruz. Haciendo punto de cruz. Tú me tienes que estar cuidando a los niños. Y te pones a hacer cruceo, te pones a hacer... Yo siempre voy a estar ahí, hija. Yo a Pedro no le voy a fallar, yo siempre voy a estar ahí. Eso es distinto, es una cosa de... Sí, y la gente que va de ese segundo TV de un tío del brazo que no es mi padre, ¿eh? ¿Piensas un poquito en tu familia? Elige, o tu hija y tus nietos, o el viejo ese que has conocido. Por Dios no me ponga en esa pie, tu hija, por Dios. Ah, encima. O sea, que encima te vas a pensar si elegí entre el viejo ese o yo, ¿no? Pues te lo digo muy claro, mamá, que como sigas con esta tontería... Como sigas con esta tontería, es que dejas de verme a mí y a tus nietos para toda la vida. Pues sí, ya estamos. No te lo quería decir por teléfono. Venga, me voy, vamos, que te vas a quedar aquí y que venga tu vieja a recogerte. Y cuando nuestra actriz se levanta después de darle el ultimátum a su madre, la señora con gafas explota. Yo le voy a decir a esta musasa porque esta musasa capaz de decirme a mí a ti no te importa nada. Pero yo no comparto la opinión de esta musasa. Es que no la estoy compartiendo contigo con los jóvenes que tú eres, que tú le estés hablando fíjate a tu madre para que cuides de tus hijos. Ella tiene que hacer su vida, que está hablando con 60 años que tiene tu madre. Como tú puedes decirle a ella que no es su vida, deja a tu madre que hace 20 años que tu madre se murió. Como tú vas a decirle a tu madre que no eres un culo hombre para que cuides de tus hijos. Esto yo no lo veo justo. Ventita joven como tú eres, en el siglo XXI yo no lo veo justo. Que tú le hables a tu madre y me vete en una cosa que a mí no me importa. Pero que me estoy enterando como tú le estás hablando a tu madre. Pero señora... Estoy horrorizada, señora no. Tú, que eres muy joven, va a hablarle a tu madre. Pero usted ve bien que con 70 años... 70 años y tu madre con 60 años que busca un hombre, con los guapas que... Mira, no le quiere. Mira, no le quiere. Mira, no le quiere. Porque sabe que se está metiendo una cosa muy personal. La pobre que sea feliz, que le dé una oportunidad. Que no le va bien. ¡Arc*** ese hombre! Pero si le va bien para delante. Pero bueno, si ella ya vivió su vida. Yo lo veo sin cariño. Tú tienes tu vida, tú tienes tus hijos, tú eres joven y tú tienes que mirar las cosas de otra manera, no de la antigua. Tú eres antigua, ¿eh? Porque decir que tu madre de estos 20 años que murió tu padre la está viendo, esto ya es antigua. Yo no la veo bien. Yo no lo veo bien, hija, que tú le digas a tu madre. Yo, que tengo hijos y estoy también sola. Ahí debe ser un hombre, ni hijo ni nadie. Yo, feliz hijo, siempre va hasta aquí. Pero yo voy a buscar mi vida. Esto está claro. Vamos a por ella, Eva. Es que nos está dejando callar, vamos. Aunque ha intentado contenerse delante de la hija, su indignación era tan mayúscula que terminó enfrentándose a nuestra actriz. Es una persona maravillosa y tiene que saberlo. Usted viene también a ayudar a los demás porque usted es una persona maravillosa, señora. la mujer. Y yo, para mí, que me iba a poner, la musasia me iba a poner verde porque me iba a decir, Y bueno, ¿y usted quién es? Yo estoy cusando que me le está hablando a la madre y yo no lo veo propio. Yo no lo veo justo en el siglo XXI como estamos. No lo veo propio, la verdad. ¿Esto qué es una mentira? Mira, esto es claro, porque al final he salido yo decirte que eres maravillosa y tú te has aplaudido. ¿A que sí? Bueno, ya, porque, hombre, mira, esto es gente maravillosa, el programa de Cámaras Ocultas. En este programa estamos hablando de los mayores, esos mayores que nos han cuidado siempre, que nos han apoyado en todo y cuando ahora buscan de alguna manera nuestro apoyo, se los rechazamos. No, que hay hijos que se hacen como egoístas, son egoístas. Ella se cree que la madre va a pasar de ella, va a pasar de los nietos y la madre siempre va a estar ahí, lo que pasa es que va a tener un compañero como ella tiene el suyo, ¿no? Porque tiene su derecho. Ahí está tú, eso es lo que yo amo, yo y cualquier persona, ¿no? Pepi, te damos este abrazo y te decimos con la boca grande que eres maravillosa. Gracias, Pepi, eres estupenda. Y porque la música también es maravillosa, esta noche tenemos con nosotros a Niña Pastori, no nos lo podemos creer, desde la azotea, que es el nuevo trabajo. Este año va a ser un año importante para ti, lo sé. Bueno, ojalá. ¿No? Disco nuevo. Disco nuevo. Yo no sabía que los temas los componíais entre Chabón y tú. Sí, componemos desde que estamos juntos prácticamente. Empezamos a trabajar en el 2002, creo, sí, en el disco de María, que lo hicimos juntito y a partir de ahí hasta ahora... Trabajando, trabajando, hacen disco, hacen niña. Y luego, este año vamos a tener la gran suerte de que vas a hacer un pedazo de gira por todo nuestro país. Sí, Dios quiere. Así que vamos a disfrutar de tu música, María. Muy bien, muchas gracias. Bueno, desde la azotea, Niña Pastori. Paso por donde pasa el tiempo Y vuelan los recuerdos, se queda el argumento, y lo que más deseo, un horizonte lejos de ti, mi amor. ¿Qué se ve? ¿Qué se ve desde la azotea? ¿Qué se ve si todo es tan pequeño? Cuéntame, que lo quiero ver. ¿Qué se ve si me encuentro perdida y abro bien los ojos, cuéntame, que lo quiero ver. ¿Dónde están las aguas? ¿Dónde están los mares? ¿Dónde están las lluvias y las tempestades? ¿Dónde están las lluvias y las tempestades? ¿El grito en el cielo? ¿Dónde está el silencio? Busco tu regazo cuando no hay remedio. ¿Dónde están los mitos? ¿Dónde está el misterio? ¿Dónde está tu boca? ¿Dónde están tus huesos? Discusión y llanto me estás ofreciendo. Déjame decirte lo mal que me siento. ¿Qué se ve desde la azotea? ¿Qué se ve si todo es tan pequeño? Cuéntame, que lo quiero ver. ¿Qué se ve si me encuentro perdida y abro bien los ojos, cuéntame, que lo quiero ver. Si abro bien los ojos, cuéntame, que lo quiero ver. Gracias, chicos. Años pasando los días y sigo haciendo daño a lo que más requiere. ¿Qué quieres? Recuerda lo que eres y de dónde vienes tú, mi amor. ¿Qué se ve desde la azotea? ¿Qué se ve? Si todo es tan pequeño, cuéntame que lo quiero ver. ¿Qué se ve? Si me encuentro perdida, ya lo ve. Y abro bien los ojos, cuéntame que lo quiero ver. ¿Qué se ve desde la azotea? ¿Qué se ve? Si todo es tan pequeño, cuéntame que lo quiero ver. ¿Dónde están los mitos? ¿Dónde está el misterio? ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Cuatro Grammys, que se dice pronto, dice cuatro Grammys. Aquí hay mucho esfuerzo y mucho arte. Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta vamos a conocer a la tercera persona maravillosa. Por favor. Y damos el nombre de la ganadora, con la niña Pastori. ¡Muchas gracias!